Gracias. 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 De los miembros de este seminario, pues se han publicado a la fecha cuatro boletines de monumentos históricos, que es una publicación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y bueno, estos boletines que fueron temáticos llevaron por título el primero, Arquitectura para la Producción, los procesos de industrialización y sus espacios de producción. Otro más se llamó Procesos de industrialización en Nuevo León. Y por último, de los procesos de industrialización a la resignificación y valoración del patrimonio industrial. Este último como resultado del Congreso de 2019, realizado justamente en el Centro de las Artes de Tlaxcal. Además, pues también mencionar que hoy en día se tiene en presa un moletín base. Que ya es México, Nuevo León, Guatemala y Zacatecas, cuenta con más de 50 integrantes que provienen de distintas áreas como historia, arquitectura, arqueología, derecho, humanidades, urbanismo, ciencias, economía, entre otros. Y también mencionar que el seminario ha organizado diversos eventos académicos, como el que hoy nos convoca, que iniciaron con dos coloquios. El primer coloquio de procesos de industrialización se llevó a cabo en 2014 en la ciudad de San Luis Potosí, cuya sede fue además el Museo Regional Potosino, Capilla de Aranzazú. El segundo coloquio de procesos de cierre de industrias y su devenir, que fue el título, fue en la ciudad de Monterrey. Y bueno, este contó con tres sedes, el Centro Eugenio Garzazada, la Escuela Adolfo Prieto con Arte y el Museo Horno III. Bueno, después de estos coloquios se llevaron a cabo dos congresos nacionales. El primer congreso nacional se llevó a cabo en la ciudad de San Luis Apisaquito, en Tlaxcala, como ya se mencionó, en el Centro de las Artes de Tlaxcala, que es la antigua fábrica de San Luis Apisaquito. Y el segundo congreso nacional fue en formato virtual, por razones conocidas. Y, pero bueno, sí quisiera aquí mencionar que, como en todos los demás eventos académicos que acabo de mencionar, este también, a pesar de ser virtual, también contó con visitas guiadas a sitios de interés, ¿no? Que es también una de las características, pues, de estos eventos académicos. Y, bueno, en el caso de esta, del congreso, del segundo congreso nacional, que es virtual, pues, se realizaron justamente dos visitas en este formato, es decir, virtuales, que fueron al Molino de Ayapango en Chalco y a la antigua fábrica El Hércules de Querétaro. Y, bueno, pues, finalmente, el primer congreso internacional, que a partir de hoy y por tres días más, nos mantendrá reunidos. Y que, pues, como habrán visto en el programa, contará con más de 50 ponentes. Entre los que están, y la verdad es que nos da mucho gusto, colegas del INAH, provenientes de los centros SINA, Jalisco, Veracruz, Lascala, Nuevo León, Aguascaliente y Guanajuato. También del Museo Nacional de Historia, de la Dirección de Salvamento Arqueológico y del ENCRIN, ¿no? De nuestra Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Y, pues, muchísimas gracias a todos ellos y, por supuesto, a todos los ponentes provenientes de otras instituciones nacionales e internacionales. Bueno, creo que me excedí en el tiempo que tengo a disposición para esta participación. Así que, pues, no me resta más que agradecer de nueva cuenta en nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y, en particular, en nombre de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos a todas las personas e instituciones que contribuyeron en la realización de este congreso. Y, bueno, pues, les envío un afectuoso saludo y mis mejores deseos para que estas jornadas de intercambio académico sean muy productivas. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Maestra Valeria Valero, sobre todo por estar aquí con nosotros siempre en el apoyo de estos eventos. Vamos a ceder el uso de la palabra a María de la Cruz Ríos Llanes, que ella es presidenta del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial Capítulo México, que nos va a dirigir algunas palabras para esta inauguración. Buenos días, vengan todos ustedes. Agradezco la atenta invitación y un saludo toso a Valeria Valero Plebe, Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos de Lima, a Julieta García García, como subdirectora de investigación de la propia Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, y a Gustavo Becerri, de la misma institución, y además coordinador de ese seminario de procesos industriales, que, como ya lo han bien señalado, pues, ha tenido una larga y fructífera trayectoria. Por mi parte, pues, me honra estar decidiendo esa inauguración y compartir con Gustavo Becerri, pues, parte de la organización que varios de nuestros miembros, como TIC y México, también participan en ese seminario. Como TIC y México, me gustaría compartirles que, pues, desde su fundación en el 2006 y como el capítulo nacional de este organismo internacional, se ha abocado también a asumir las investigaciones en la conservación, en la salvaguarda del patrimonio industrial. Desde TIC y México, he participado desde 1995 con el primer coloquio latinoamericano sobre el patrimonio industrial que se celebró en Chodula Poche. En la actualidad, somos 15 miembros en activo dispersos en diferentes ciudades también en México, como es la ciudad de México, Pachuca, la propia Guadalajara, Puebla, Cuernavaca y Aguasalientes. Sesionamos en dos asambleas anualmente, además de las extraordinarias o encuentros que podemos realizar. Me gustaría comentarles que precisamente también TIC se ha abocado a la organización de estos seminarios que aproximadamente cada tres años celebramos y se vienen llevando a cabo desde el 2007 cuando se decidió como patrimonio industrial minero nuevas alternativas para una gran historia que se celebró en Real del Monte Hidalgo. Posteriormente, en el 2010, recibimos el seminario dedicado al patrimonio industrial y el mar, reflexiones sobre el patrimonio industrial marítimo de México, Central América y el Caribe y su interacción con los sitios de producción, celebrado en San Francisco de Campeche y Campeche. En el 2013 tuvo lugar el seminario dedicado al patrimonio industrial y desarrollo regional, rescate, valorización, reutilización y participación social, celebrado en San Luis Potosí. Y además se combinó como el tercer seminario internacional de TIC y México y el séptimo coloquio latinoamericano. En el 2017 tuvo lugar el seminario patrimonio industrial, trayectoria, retos y significados celebrado en América Latina. Y el año pasado tuvimos el seminario dedicado a comunicaciones, transportes e industria, gestión, valoración y comunidades celebrado en Aguascalientes, aquí en el estado vecinos. De estos encuentros se han publicado las memorias que den testimonio de diversos casos, tanto a nivel nacional como internacional, que son de interés para el estudio, conservación, reutilización y divulgación del patrimonio industrial. En esta ocasión celebramos que hemos podido participar en la colaboración, en la organización de este seminario de procesos industriales que coordina el doctor Gustavo Becerri. Y para lo cual también agradecemos a nuestros miembros que participan en activo en este seminario, como es Laura Pacheco, Medina Aguilar, Luis Ibáñez, Jorge Alberto Navarro y Medina Aguilar, que en este caso presente, no indirectamente, pero sí como en parte de TIC y México en la cual llegando a la organización de este primer Congreso Internacional de Procesos Industriales. No me resta más que agradecer esa colaboración y desearles a todos los participantes y ponentes pues tres jornadas intensas y que sean muy proliferadas en beneficio del patrimonio industrial digital. Muchas gracias. Muchas gracias María de la Cruz. Vamos a escuchar ahora al doctor Gustavo Becerril Montero, quien es profesor investigador de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH y, como ya se ha mencionado, organizador de este Congreso Internacional de los Procesos de Industrialización. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias maestra. Bueno, rápidamente y para no repetir los agradecimientos a todas las personas involucradas, a la Cruz, por supuesto que está aquí acompañándome, haciendo causa común en esta apertura del Congreso. y, bueno, agradecer a todas las personas que están detrás y que nos están apoyando y nos van a apoyar estos tres días que van a ser muy intensos. No sé si se arrependerán, o de físicos, pero físico va a ser muy intenso. Lo que quiero decir es que en este momento del evento que vamos a revisar, se da una apertura para colaborar con Iquiméxico. Tuvimos estos acercamientos para poder llevar a cabo acuerdos de trabajo. Este es uno de los primeros que estamos realizando. Me siento muy congratulado de que ellos se hayan interesado en participar con nosotros en la organización de este evento. Y espero que este sea el inicio de un trabajo conjunto futuro. También mencionarles que todo lo que estamos aquí llevando a cabo no podría revisarse si no es por el apoyo de la Coordinación Nacional, de su Dirección de Investigación y, por supuesto, nuestras sedes, Casa Azul, UCEA, de la Universidad de Guadalajara, y cada una de las autoridades que intervienen, así como mi querida coronel de la amiga Laura Pacheco, que está detrás de la logística de todo esto. Y, bueno, Lerina también aquí, apoyando desde la primera hora del día. Nada más para informar y para darle ya la palabra a nuestro director de investigación para que se haga la inauguración formal y no retrasar más el programa. De esta larga historia que comentó nuestra coordinadora de seminarios, del número de seminarios que están formando, pues estamos gestionando la formación de tres seminarios más en diferentes partes de la República, lo que va a hacer que la red crezca todavía más. Y ya les daré la información al final del evento, en qué consiste en un poco más de detalles, para que tengan el conocimiento de cómo se va desarrollando esta red de seminarios. Agradezco nuevamente a la maestra Julieta García, a la coordinadora Valeria Valero, a Mari Cruz, Ríos, y a todos los que están aquí presentes por acompañarnos. Vamos a, le doy la palabra a la maestra Julieta García para que haga la inauguración formal. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Y, pues sí, efectivamente, para estar, mira, somos muy puntuales que ni los ingleses, ¿verdad? Siendo las nueve horas con veintiocho minutos, vamos a declarar formalmente inaugurado este Congreso Internacional de los Procesos de Industrialización, actores e instituciones coadyuvando en el estudio del pasado industrial. Pues no me queda nada más que desearles mucho éxito, mucho intercambio y discusiones académicas y que sea lo mejor para el patrimonio industrial. Muy buenos días a todos y a todas. Ok, bueno, seguimos. Voy a hacer la presentación de nuestro ponente magistral y del día de hoy con el que arrancamos en el Congreso. Bien, bueno, la conferencia que va a particular el Congreso se titula El paisaje en aveo de tequila, gestión y retos para su preservación. Y, bueno, tengo el gusto de recibir al doctor Vicirinacio Gómez Arriola, compañero de Centro de Jalisco, que nos dio la oportunidad de presentar este interesante trabajo que yo creo que ya varios de nosotros no hemos leído en alguna revista o hemos tenido conocimiento del tema, pero si no es así, aquí van a tener la información del primer amado. No es su invitado. Sí, el doctor Luis Ignacio Gómez Arriola es doctor en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás del Largo, arquitecto, perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1980 se ha especializado en la conservación, restauración, investigación y preservación del patrimonio cultural de México. Y en la elaboración de expedientes de postulación y planes de manejo para nominaciones a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Es miembro del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos y Comós. Ha trabajado como consultor especialista de la UNESCO y Comós en varios proyectos de patrimonio mundial, entre los que se encuentran la ciudad de Potosí, Bolivia o Humberstone y Santa Laura. Malparaíso en Chile. Y en varios estados de México. Ha dirigido trabajos de restauración y rehabilitación en monumentos históricos en el occidente de México. Y participado, como comente, en numerosos cursos, simposios y seminarios relativos a la conservación patrimonial en México y el extranjero, desde 1983 a la fecha. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de conservación del patrimonio cultural en revistas especializadas. En 2019 recibió el premio Jalisco Máximo Ganardón que otorgó el Estado para el transporte de vida en el ámbito cultural. Entre sus actividades relevantes se cuenta la participación en el equipo interdisciplinario que elaboró el expediente de postulación del ciclo ritual de la... Llevada de la Virgen, gracias, de Zapopan a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, el expediente de postulación a la lista del patrimonio mundial del UNESCO del Complejo Hidráulico del Acueducto del Padre Tembleque en México y su plan de manejo. La elaboración del plan de manejo del Camino Real de Tierra Adentro a la lista... Constitución de iniciativa, perdón. Gestión y revisión del expediente técnico para la postulación del mariachi a la lista representativa del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Experiente técnico de Jalisco en la denominación del Camino Real de Tierra Adentro inscrito en la lista del patrimonio mundial. Experiente y plan de manejo del paisaje agaveo y las antiguas instalaciones industriales de tequila declarado Patrimonio de la Humanidad. También colaboró en equipo... En el equipo que elaboró el expediente de postulación del Hospicio Cabañas de Guadalajara a la lista de patrimonio mundial. Ha obtenido en seis ocasiones el Premio Nacional en Investigación y Conservación del Patrimonio Edificado Francisco de la Maza auspiciado por el INAH. El último a la mejor investigación por el acueducto del Patrimonio Edificado México Complejo Hidráulico Renacentista en América. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno. Buenos días, gracias por la invitación. La verdad, para mí es un gusto compartir esto. Primero quería hacer una presentación como muy general que también me gustaba. Pero después, viendo ya el programa, viendo específicamente a qué está destinado, entonces se siente aquello cambiando. Este trabajo que no me gustan, es un poco el trabajo de mi tesis de doctorado. Se llama la arquitectura de tequila y justamente corta el tema del proceso industrial para la elaboración de tequila desde el punto de vista histórico. Entonces, voy a profundizar un poquito más en este tema, entendiendo que el sitio es un sitio inscrito en la vista del patrimonio mundial precisamente por esa gran diversidad de elementos que concluyen. Pasamos a la siguiente. ¿Tú me ayudas, doctor? Sí, claro. Bueno. Bueno, el 12 de julio del 2006, el paisaje que había en las antiguas instalaciones y situaciones de tequila fue en sí que realiza el patrimonio mundial del Onesto. Esto fue un trabajo bastante intenso que inició en 2001 y por lo tanto ya estamos en el año 22 de que le hemos estado dando seguimiento a esto que el principio aquí en la plantación simplemente eran las fábricas de tequila, las plantaciones de agave, pero no iban más allá de ese reconocimiento. señaló también que en este lapso, desde los años 90, pero particularmente desde los años 2000, es que se empieza a establecer de una manera muy importante las categorías del patrimonio mundial entre las que están los paisajes culturales. Esos dos paisajes son justamente la intervención entre el territorio, el ser humano, para producir algo. Entonces, en este caso, para nosotros fue muy enriquecedor, pero a su vez, como el gran descubrimiento para nosotros mismos que teníamos eso aquí en el día a día, de que ahí teníamos un paisaje cultural y que además podría ser inscrito en la lista del patrimonio mundial del Onesto. O sea, que tenía las características, los elementos, que pudieron soportar. ¿No? Pasamos a la siguiente. Ahí está el certificado. Y bueno, son... Si escribieron los Mercedes, estamos hablando de 17 años de gestión. Cuando vinieron los evaluadores de un mes sobre el Comos, nos dijeron, ¿saben qué? El tema no es escribir, no es esta fase. Que no es todo fácil. Cinco años de trabajo. Sino que el reto está al día siguiente en el discurso. ¿Cómo mantener? ¿Cómo conservar? ¿Cómo preservar? Eso que a ustedes es muy útil y creo que era valioso. Entonces, llevamos 17 años en ese proceso de estar viendo el cómo, el cómo poder preservar eso, porque, como ustedes saben, la tequila tiene un mercado, tiene una dinámica económica muy, muy fuerte, y, por lo tanto, está expuesta a todos tus bailiones de la oferta y la demanda. ¿Pasamos a lo siguiente? Perdón, doctor, lo interrumpo. No lo ven en la transmisión. Querría... ¿Me lo mandan? Pues, más bien acercarse. Acá tiene en la pantalla lo mismo que se ve aquí abajo. Ok, ok. Entonces, si me acompaña aquí en la mesa. Gracias. Sí, de que como estamos grabando... Ah, sí. Bueno, perdón. Gracias. Y, bueno, fue la primera ocasión y lo hicimos un poco en plan experimental, o sea, por... Realmente no se había inscrito ningún paisaje cultural mexicano en la lista del patrimonio mundial. Entonces, lo que nosotros planteamos fue una especie de experimento. O sea, vamos viendo a ver si... Vamos viendo a ver si, de veras, tenemos dos elementos que pueden justificar esta inscripción. Entonces, el planteamiento que nosotros hicimos fue un planteamiento de carácter holístico. O sea, territorio con todos sus componentes presentes en el territorio, patrimonio medioambiental, o sea, el entorno natural en el que está inscrito, patrimonio urbano, las pequeñas poblaciones, patrimonio arquitetónico, las antiguas instalaciones industriales de tequila, patrimonio arqueológico, muy importante también, o sea, que son los primeros vestigios de la ocupación humana en el territorio, y también patrimonio inmaterial. O sea, nosotros metimos como un elemento importante en esta inscripción el patrimonio inmaterial, que es decir, las costumbres, tradiciones, usos, que hacen conocimientos, saberes, impropiación, que desde finales del ciclo 16, 16, ya han registrado que en esta zona se producía pino de mezcal, y particularmente en la región de Tequila. Entonces, voy a estar usando el término de pino de mezcal, porque es como los españoles lo empezaron a identificar. La idea del vino europeo, pero con el ingrediente en vez de uva, mezcal. O sea, el mezcal viene siendo, la palabra mezcal significa simplemente agave cocido. O sea, dicen algunos especialistas que es agave cocido en horno de piedra. O sea, que es exactamente lo que pasó aquí, en esta región, pero lo que podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en Oaxaca, en Zacatecas, en Durango, en todas las regiones que producen mezcal, porque al final de cuentas el tequila es un mezcal. ¿Pasamos? Y bueno, como comenté, fue un trabajo y finalmente se logró la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial en el año 2006. Somos mexicanos, nos gusta llevar la fiesta en la maneta, entonces nos llevamos un montón de botellitas de tequila. un montón de papel picado, un montón de elementos e hicimos un stand a la salida de la sesión que son sesiones académicas de diplomáticos sumamente aburridas, la verdad, bien aburridas, y entonces nosotros le dimos el toque con el argumento en que nos escribieron, salieron y teníamos un coctel de margaritas. Entonces, era el toque que nosotros queríamos dar porque al final de cuentas el tequila pues tiene un componente festivo, siempre, ¿sí? O de precio también en algunos casos. Pasamos. La UNESCO plantea diez criterios de valor universal excepcional. De esos diez, seis, son para elementos de carácter cultural, lo hecho por el hombre, natural, lo no tocado por el hombre. Y tiene cuatro para lo natural. Entonces, en este caso estamos hablando de un fenómeno cultural. Y son cuatro los criterios por los cuales escribimos o justificamos esta inscripción. El primero de estos cuatro es el criterio dos que dice ejemplo de intercambio de valores humanos. Esto estaba clarísimo. En el territorio tenemos una cultura freisupánica que es la cultura del agave que tiene infinidad de expresiones en todo el país. Y por otra parte la cultura hispánica, la cultura europea. Entonces, esa fusión, ese intercambio estaba claramente demostrado en eso. Las instalaciones tequilarias tienen un origen mestizo. Entonces, hay fusión de culturas. Pasamos al requisito. Otro de estos criterios, el criterio cuatro dice ejemplo de una tipología industrial y un paisaje único. En el caso de tipología industrial y ya nos vamos acercando pues al tema, pues es que para producir tequila se tiene que procesar una planta compleja, difícil, que es la del agave, que tiene, ustedes conocen las pencas, que tiene unas espinitas en la parte superior y que es complejita. Y eso hace que todo el proceso tenga que ver con esa planta y con esa, con la, lo vamos a ver un poquito más adelante con la transformación de esa planta en un destilado. Entonces, la tipología industrial estaba claramente definida y también en lo que es el paisaje único. O sea, que es uno de los términos que propone en el caso de nosotros estaba perfectamente demostrado y claro que estábamos hablando de un paisaje único en el mundo. O sea, un paisaje constituido por millones y millones de plantas de gavés. O sea, no hay otro en el mundo. Entonces, ¿podríamos justificar esto? Pasamos. El criterio 5 dice ser ejemplo extraordinario de establecimiento humano tradicional. Aquí, nuestro planteamiento como comentario era territorial. Entonces, cuando hablamos de establecimiento humano, no nada más estamos hablando de los pueblos. Estamos hablando de todo el entorno que hace que esos pueblos tengan seres humanos que puedan mantenerse del entorno. Entonces, sería esto también lo pudimos demostrar claramente. Pasamos a lo siguiente. Y finalmente, el criterio 6 El criterio 6 es importante porque hace esta fusión de conceptos, de ideas, de lo que es lo material. O sea, la tradición que genera objetos, que genera instalaciones, que genera todo eso. Con otra cosa que es importante que es el patrimonio inmaterial. Entonces, aquí es un poco esa relación. Y bueno, el paisaje agavero de tequila lo propusimos como emblema de México. Esto, toda esta cultura del agave, o sea, si nosotros nos asomamos en las películas mexicanas que se difundieron mundialmente, vamos a encontrar tres elementos que son icónicos de aquí de nuestra región. El tequila, el chacro y el mariachi. Cuando vemos sufrir a Tadro Infante o a Jorge Negrete, que se difundieron muy ampliamente, entonces, como que ayudó a fijar la imagen de México en el extranjero. Entonces, al punto que si nosotros, si nos preguntan en el extranjero que de dónde somos y nosotros contestamos tequila, perdón, México, ¿qué nos van a responder en automático? Tequila. Tequila. Sinónimo de México. Entonces, por eso es relevante este criterio sexto con el que propusimos. Pasamos. Y bueno, tenemos nosotros que ha habido una evolución de lo que se entiende por patrimonio. Inicialmente eran los monumentos, las obras maestras eran lo que sería que valía la pena conservar, pero al paso de los años ha ido ampliándose este concepto de qué puede ser considerado patrimonio y entonces en el 64 por la Carta de Venencia se incorpora, se amplía el ámbito del monumento que es un edificio aislado al conjunto, al sitio, a la ciudad. O sea, ya se entendía entonces en el 64 la ciudad como que podría tener elementos de valor patrimonial. Sin embargo, esta idea de qué es lo patrimonial se ha ido extendiendo y entonces tenemos nosotros que a partir de los años 90 pues particularmente después en el nuevo milenio del 2000 se ve la importancia que tiene el territorio para el patrimonio. O sea, no se puede entender una ciudad histórica si no es que tiene un entorno que genera las condiciones para que ese sitio viva. Entonces, se amplió la noción del patrimonio en dos vertientes es lo que se llama paisaje cultural el paisaje transformado por el hombre a lo largo de los siglos y el otro es el itinerario cultural o sea, este recorrido esta luta histórica que va de ida y vuelta entonces el territorio también está incorporado. Ahora, no lo puse en la diapositiva pero también es importante está a partir del año 2003 que se genera la Convención del Patrimonio Inmaterial en la que se reconoce además como parte del patrimonio colectivo al patrimonio inmaterial. Entonces, tenemos nosotros pues como si fuera capas de una cebolla que se va ampliando 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 el concepto del patrimonio. pasamos y bueno, aquí ya me voy a meter específicamente al tema del patrimonio industrial y hay una cosa que es muy importante tener en cuenta que la arquitectura industrial histórica va dejando vestigios. O sea, ustedes saben pues que siempre va a haber el momento del uso después viene un momento de la obsolescencia y después viene un momento de abandono literal de los bienes y sin embargo queda algo que es importante que es la memoria. O sea, la memoria que vemos a partir de descripciones de elementos de tipo escrito, de elementos visuales que nos ayudan a establecer una lectura. Entonces, tenemos el vestigio más memoria igual a la lectura de lo que estamos nosotros investigando y también tenemos un componente importante que es el espacio físico donde está esa instalación más el tiempo del periodo que ha ido evolucionando que nos permite generar una explicación del fenómeno en este caso de tipo industrial. Pongo como ejemplo unas pozas en España que son las que están de este lado que son unos hoyitos en el suelo y llega uno y dice si nosotros lo empezamos a vincular con los vestigios o con los testimonios de la memoria vamos a encontrar que esas pocitas servían para machacar la uva y nos da como resultado la interpretación la explicación del elemento y cuál es la suponición. Entonces, estos son así bien rapidito temas de carácter y una cosa importante es interpretar o sea, descifrar cómo ese espacio presente en el tiempo se empieza a transformar en algo que nosotros podamos comprender. Tenemos nosotros por ejemplo ahorita está apareciendo que hemos encontrado en la región unos pocitos recubiertos de piedra o sea, si no tenemos mayor noción pues decimos ¿y esto qué es? ¿sí? Sin embargo, si nosotros leemos los testimonios de la memoria donde nos podemos meter con los cronistas virreinales nos podemos meter con las personas que en la región estuvieron viviendo y que nos explican nos describen en su momento siglo XVII, XVIII, XIX qué es lo que ellos hacían por ejemplo para producir tequila y nos damos cuenta que ahí está la clave así, muchas gracias para la explicación en este caso de lo que es ese pocito que está recubierto con piedra volcánica que encontramos nosotros en muchas partes de este territorio y que nosotros podríamos explicar como que es un pozo para cocimiento de agave se han encontrado este tipo de pozos en sitios arqueológicos o sea es decir que la cultura del cocimiento del mezcal es una cultura muy muy antigua ¿sí? o sea ¿para qué servía inicialmente? para simplemente hacer mezcal cuando hablamos de mezcal estamos hablando de agave cocida ustedes seguramente lo han visto en los mercados es esta la penca está cocida y uno la chupa y es dulcecita ¿sí? entonces esto nos ayuda a entender ahora si hacemos analogías con otras regiones podemos saber que en Oaxaca se siguen utilizando los algos de pozos aquí yo pasamos a la siguiente y bueno tenemos pues este un poquito esa escala de los componentes de un territorio visualizados desde el punto de vista territorial patrimonial tenemos nosotros un espacio territorial amplio o sea el entorno medioambiental un espacio agrícola en el caso nuestro el del paisaje agavero la siembra de la plata agave pero sobre esta la siembra de maíz de otro de frijol de todo que permitan la subsistencia después viene el espacio urbano de donde vive esa gente y finalmente el espacio arquitectónico o sea la unidad en donde sucede la vida y bueno todo esto son enclaves envolventes de lo que es un territorio puede ser minero puede ser de otro tipo este cañero maicero este arrocero este por cierto los paisajes ancestrales de la siembra de arroz son espléndidos que son estas terrazas arroceras o el cultivo por ejemplo Machu Picchu que era en terraza son elementos de esta de esta idea del paisaje cultural y bueno en el caso de nuestro territorio vamos a encontrar una fusión o sea de de culturas de elementos culturales que están presentes para la elaboración de lo que se denominó inicialmente vino de Mexcali Mexcali es el término Nahua me metl ixcali cocido o más bien horno de pozo entonces cuando decimos mezcali en realidad queremos decir mexcali metl agave ixcali horno de pozo no no estamos refiriéndonos destilado estamos refiriéndonos exclusivamente a este producto que es el que está en los mercados y del cual se extraen los jugos para destilar posteriormente entonces tenemos por ejemplo por ahí se ve una vasijita prehispánica donde vemos un cuenco con las penquitas asumimos que cocidas y con un pequeño recipiente que seguramente tenía el jugo del mezcal ¿sí? pasamos a la siguiente o sea es función de dos tradiciones culturales la prehispánica la raíz prehispánica en donde vamos a encontrar elementos que nos ayudan a comprender el fenómeno cultural al que nos estamos enfrentando por una parte ven aquella figurita está en el Museo Nahua Jali en la Ciudad de México es un señor que está haciendo algo está cargando con un mecapal algo ese algo si nosotros lo vemos con detenimiento es una piña de mezcal de agave ¿sí? o sea ya está gimado gimado es cuando le cortan las hojas ya está gimado para que la estaba con leña y también hemos encontrado vestigios vestigios de pozos de cocimiento de agave entonces esta es la raíz prehispánica pasamos a la siguiente y tenemos por supuesto la raíz mediterránea que está básicamente centrada en los países árabes o sea los que descubrieron los árabes fueron los árabes el nombre es árabe alabique y a partir de ello vamos a tener que hay varios elementos que se incorporan a la técnica para la transformación del jugo del agave cocido lo que se denomina mezcal en un destilado en este caso pues la incorporación de la molina en taona por ejemplo que lo vamos a encontrar nosotros por ahí esta grande piedra de molino vamos a encontrar también lo que es todos los árabes para poseer ese jugo fermentado del agave ustedes saben que cuando se dejan fermentar algo azucarado produce un ligero toque de alcohol o sea el tepache el tecuino todas estas bebidas que si se dejan fermentar la misma cerveza es eso produce un grado de alcohol alrededor de 6 pero cuando se destila puede subir como a 22 26 grados en una primera destilación sale turbio todavía pero si ustedes hacen una segunda destilación va a salir muy refinado el resultado y estamos hablando ya de cerca de 52 55 grados de alcohol es decir los españoles llegan con su cultura donde conocen la destilación curiosamente nosotros estamos en el área del pacífico esto porque es importante porque los que tuvieron la fortuna de vivir del lado del atlántico les llegaban por ver a cruz los destilados de uva y los vinos atravesar todo el país para que llegara una botella de vino en buen estado pues no llegaban y la ardiente pues tampoco llegaba porque se la tomaban en el camino entonces toda la zona del pacífico no tenía básicamente el acceso a los vinos europeos que por cierto era una de las justificaciones de la de la flota de indias o sea venían con ropa venían con alcohol y se llevaban plata y oro o sea era muy beneficioso el intercambio entonces en esta zona no lleva eso ni la uva ni nada pero lleva el conocimiento de que si hay algo que está fermentado es un pequeño grado de alcohol lo que vamos a tener como resultado es un destilado alcohol entonces se experimenta con ciruela los frutos que había por aquí y finalmente el que se vio que podía funcionar mejor era el agave el agave con ciruela entonces ahí es donde empieza justamente esta fusión de culturas que es lo que nosotros ahora conocemos con el nombre genérico de mezclas y con con el nombre particular de mezcal petkile entonces esta fusión es muy importante pasamos a la siguiente tenemos también otra posible raíz esto estamos del lado del pacífico de hecho la zona mestanera está más bien pegada al lado del pacífico es que se han encontrado elementos que sugieren que haya alambiques de origen asiático acuérdense que de ese lado llegaba el gallón de manila la nave de china con la tecnología por ejemplo paralelamente a a toda esa llegada de la de la flota en este caso de las filipinas llegaron también los productos filipinos todo lo que era la mercadería de seda las porcelanas pero también los cocos y si ustedes se ponen a reflexionar el pacífico gracias a este intercambio lo que generó es un cambio total del paisaje no conseguimos un paisaje postero del lado del pacífico que no es con cocoteros o sea cambió totalmente el paisaje y había una cosa que se llamaba vino de cocos en ese momento pasamos a la siguiente entonces se han encontrado elementos de horno de destiladores peripinos en toda la región del pacífico esta sería la región geográfica del paisaje agavero de tequila tenemos una zona muy delimitada de un lado un volcán el volcán de tequila la parte más alta 2.900 metros sobre el nivel del mar la parte luego la plataforma donde se siembra el agave que son 1.600 metros más o menos y finalmente una barranca la depresión del río grande Santiago que viene siendo el río que llega hasta 800 metros abajo cerca de 2 kilómetros de distancia vamos a tener 2 kilómetros de altitud lo cual nos da 16 pisos ecológicos en uno de esos pisos ecológicos es donde se siembra el agave pasamos hay una permanencia de lo que es la tradición agrícola en este caso del agave donde vemos esto que es las plantaciones actuales del agave donde vemos el agave en líneas paralelas pero si nos asomamos nosotros a los códices a las crónicas nos vamos a encontrar un dibujito del códice florentino que nos muestra las líneas de agave en paralelo los mismos que vamos a ver en el altitlano mexicano con el maguey esto que ustedes van a ver se llama mezcal la planta se llama mezcal las plantaciones se llaman mezcaleras les decimos ahora agave pero no es maguey el maguey es del altitlano nosotros los de la nueva Galicia somos muy territoriales entonces acá se llama mezcal se llama agave no se llama maguey claro hay magueyes pulcaros también aquí pero es diferente es otra variedad bueno pasamos a la siguiente y tenemos también dentro de esta tradición prehispánica de manera muy importante por ejemplo los pencillos uno de los pencillos fundamentales para el cultivo es justamente la coa ustedes saben que coa viene de coa serpiente entonces lo que hace un campesino cuando encaja la coa es que está simbólicamente hiriendo la tierra como una serpiente para sembrar la semillita entonces esta dibujita también es del codice florentino ahí vamos a ver que está la coa estamos en uno de los indígenas con un canasto atrás sacando lo que se llaman hijuelos los hijuelos son las plantas que crecen alrededor de la planta madre y estos hijuelos se vuelven a sembrar entonces lo que está haciendo o nos está explicando el codice florentino en esa imagen es la selección de hijuelos lo mismo que vemos nosotros en los campos agaderos en la actualidad pasamos también una imagen similar que ya vimos es esto el cocimiento el horno de pozo de lo que son el agave jimal o sea esa jimal que nosotros podemos encontrar en el campo ese recorte de las pencas de las hojas pues tienen una raíz prehispánica muy importante pasamos esta está en el museo creo que en Dallas no en Dallas en una colección de arte mexicano no recuerdo el nombre del museo que está preciosa pero es lo mismo que vemos en el campo estamos hablando de 16 perdón de 18 19 siglos de diferencia pasamos esta es la se acuerdan que hablaba yo del territorio del territorio con un valor patrimonial entonces si nosotros nos vamos por todos los arroyos y los ríos de la comarca tequilera lo que vamos a encontrar justamente es que en esos cauces van a estar los primeros vestigios de las fábricas de las pequeñas instalaciones industriales y a mí me ha tocado recorrer el río de la maquita y hemos encontrado cerca de 16 vestigios arqueológicos de instalaciones rudimentarias y en el de tequila en la actualidad si ustedes van a Puebla Tequila van a encontrar que sobre el cárcel del arroyo Atisua del río Atisua en la actualidad están las fábricas de tequila de tequila entonces el agua es necesaria en los procesos industriales y por lo tanto todo tiene que estar cerca del agua ¿sí? pasamos y bueno en nuestro paisaje agavero pues tenemos una serie de elementos que son importantes que son relevantes para poderlo comprender y es esa relación territorio cultivos en este caso de agave y poblaciones o sea son varias estadas las que están presentes ahí y que nos permiten entender esto como un todo ¿sí? pasamos y que ya entrando pues un poco a la investigación de esos vestigios yo incluso diría que no necesariamente industriales aunque es un término genérico la verdad estamos en un momento de vestigios de manufactura o sea de hecho por la mano no tanto de ingresan ni en un etapa preindustrial ni mucho menos industrial ahora sí tenemos industria y tenemos también fábricas preindustriales incluso fábricas artesanales donde todo el proceso es con las manos entonces nosotros en el territorio vamos a encontrar un montón de vestigios que nos dan tres tipologías este y vamos a encontrar como elementos que uno se va caminando este por el territorio y de pronto empiezan a aparecer como similares entonces vamos caminando caminando y de pronto empezamos a pensar bueno es que este se relaciona con este otro este se relaciona con este otro y vamos a encontrar que hay tres tipologías de carácter industrial o sea tres etapas tres estadios pasamos a la siguiente de lo que esto me dio por denominar como arquitectura del tequila una primera variación la más rudimentaria la más antigua es lo que localmente se denomina como taberna una taberna en el español de España en castellano se refiere al lugar donde se vende ¿sí? en el caso de nuestra región tequilera la taberna es donde se produce o sea en la taberna es donde se produce el tequila ¿sí? y vamos a tener como esas instalaciones como muy rudimentarias que son estas tabernas de cañada o sea que están en los campos que en realidad si uno se pone a verlos se ven ahí un poquito en la imagen del centro de este lado unos pozos y si uno no tiene la menor idea de decir ¿y estos pozos? ¿qué onda? porque hay un pozos y otro pozos y otro pozos o sea si ya hacemos esta interrelación ¿se acuerdan de lo que hablaban? del testimonio físico arqueológico con el de la memoria y empezamos a interrelacionar los dos pues resulta que hay descripciones que nos dicen que se fermentan en pozos este lo que es el ¿sí? y entonces empezamos a encontrarle sentido a esos pozos ¿sí? y si vemos también que la taona que es este molino de sangre que le llaman que tiene la piedra pues es también un pozo ¿sí? y si vemos las los hornos también son pozos o sea estamos hablando que es depósito ¿sí? tienen rudimentaria pero ¿qué nos ayuda a comprender? esa es el primer la primera etapa la más rudimentaria aunque todavía hay tabernas en función también tenemos particularmente a partir del siglo XVI finales del XVIII principios del XIX lo que son las tabernas de hacienda o sea nosotros en esa región encontramos un montón de haciendas o sea acuérdense que el XVI perdón el XIX hubo una gran expansión del sistema de las haciendas y en este caso vamos a encontrar casi variablemente en las haciendas de la región una taberna una taberna porque ya nos está hablando de que se incorpora sale del ámbito de lo indígena porque esas tabernas de Cañada son indígenas porque los indígenas estaban exentos de impuestos después ya viene el periodo de la independencia se van a esas haciendas la producción principal de la etiqueta y las que vamos a encontrar en etiquetas del siglo XIX producido en la hacienda de juicillos producido en la hacienda de tal de tal de tal y también paralelamente a las tabernas de hacienda aparecen las tabernas urbanas o sea las fábricas que están en los poblados particularmente en tres poblados tequila amatital y el arenal o sea son los tres poblados del paisaje agavero como patrimonio mundial donde vamos a encontrar por los caustes los vestigios o las fábricas vivas ¿sí? ¿pasamos? y bueno estas tabernas artesanales las primeras descripciones son como finales del siglo XVI donde dice que se está produciendo mezcal no más bien esa relación no dice ni dónde ni cómo pero ya nos hablan de que hay algo que se llama mezcal que se está produciendo después ya en el XVII ya tenemos 1623 la primera descripción tal y cual del proceso de producción del mezcal donde nos dicen todos los pasos que actualmente se siguen para producir el vino de mezcal entonces ya documentado ya descrito este específicamente todas las etapas que ahorita vamos a ver y finalmente 19 20 y 21 tenemos una continuidad de casi 3 4 siglos de producción de vino de mezcal en tabernas pasamos la tipología de las tabernas pues es muy rudimentaria se ven en la imagen de la primera imagen o sea son los focitos que les digo que son los post de fermentación tenemos este las vestigios de las de las taonas tenemos tenemos los vestigios de los de los ovnos ya sean de pozo o ya sean de una postría uno de los elementos que se distingue en la actualidad un tequila de un mezcal es la forma de consumimiento en Oaxaca en Zacatecas este vamos a encontrar que se cose a leña y cuando uno prueba un mezcal debe obligatoriamente saber ahumar porque está cocido con leña si no usaron el sistema del tequila ahora para identificar un tequila es que no debe de saber ahumar un tequila está cocido a vapor y está cocido a vapor por ahí se ve una caja de mampostería se llaman hornos de mampostería como los que van en las fábricas de tequila este que justamente su función es de alojar más cabezas más líneas de mezcal más volumen de producción inicialmente le metían la leña calentaban toda la leña en ese cuarto digamos este de parada de las cabezas y ya que se consumía que estaba mega caliente metían las piñas ¿sí? a veces las aventaban más bien de por arriba pero resultaba no tan práctico pero también hay que acordarnos que ya también mitad del siglo XIX se empieza a exportar de Londres de Nueva Orleans las primeras calderas de vapor y entonces decidieron meter para calentar los hornos los hornotes una línea de vapor el cocimiento era más limpio la diferencia actual es de que la cabez en esta región se cose a vapor y en las otras regiones se cose a leña por eso la diferencia de sabores pero en estricto el tequila es un descargado pasamos a los 7 me estiendo un poquito más para hacer esto para decir que ya se me está acabando el tiempo y tenía como que comentar bueno es que nos da mucho gusto que haya un evento de esta naturaleza y donde podemos exponer justamente esta tipología esta variante importante bueno están las haciendas tequileras como como dijiste particularmente en el 19 en lo que son las haciendas pasamos a la siguiente esto sería un poco las tipos están haciendo las haciendas de molinos para otras cosas van a tener una parte para la que es la producción de tequila pasamos y finalmente las destilerías urbanas que serían la tercera tipología que se dan desde el 18 hasta la actualidad y que son las que permanecieron acuérdense que colapsó el sistema de haciendas entonces ya solo queda una ojalá la pudieran visitar la hacienda de San José del Refugio la de tequila herradura que mantiene en todo su esplendor la fábrica antigua y las fábricas nuevas que son tres unidades nuevas diferentes pero tuvieron el acierto de no encimarlas como sucede mucho en la arquitectura industrial de encimar una cosa sobre la otra en este caso están perfectamente separadas y nos permiten acercarnos a todos los procesos de la fabricación y es la única asociación de tequila que produce tequila históricamente pasamos y bueno las destilerías urbanas pues son más compactas y van relacionadas con las causas de los ríos pasamos las destilerías industriales ya están asentadas particularmente en los poblados o sea como puede ser José Cuervo o Sousa que son de este tipo de carácter industrial entonces vamos a tener nosotros una gama muy interesante donde conviven tabernas rústicas tabernas ya semi-industriales y tabernas absolutamente industrializadas o sea tenemos todos los estados presentes en el territorio y por eso fue como convincente cuando lo propusimos al UNESCO porque teníamos el mosaico de todos los estadios presentes en este fenómeno cultural bueno pues si ya no se pudo más este igual si nomás quería mostrarles pero es una pinta ya casi al final esta tipología o estas tres tipologías un poco el sentido del cual vale la pena plantear es justamente de cómo la arquitectura va adecuándose a las necesidades y en este caso de ser algo muy lústico muy de pozo se va transformando en algo a llegar al tema industrial entonces para nosotros es muy interesante tener la secuencia de cómo fue evolucionando en el transcurso de los siglos esta tipología industrial y también muy importante el cómo esa tipología se va adecuando también a las necesidades del mercado o sea ahorita la bebida tiene un alcance global o sea uno puede encontrar tequilas buenos malos chafas en todo el mundo pero es muy interesante si uno se pone a pensar que surge esto de una manera rudimentaria rústica totalmente aquí o más adelante sigue más adelante bueno quería mostrarles este mapita que es más o menos la distribución de lo que son las tabernas artesanales que nosotros identificamos en el territorio son esas de color verde pasamos a la siguiente estas otras que son las de las haciendas tequileras que que se esparcen más en el territorio ya no tienen necesidad tanto de estar en el cauce porque las las haciendas normalmente generan una presa y en esta presa o tienen acueductos ya tienen un carácter más desarrollado y entonces pueden estar ubicados en otras partes o sea ahí se ve que son mucho más extensos la parte central si se fijan es el volcán el volcán de tequila pasamos y finalmente lo que son las destinerías industriales que si se fijan están concentradas en puntos específicos o sea uno es el pueblo de tequila que tiene los puntos rojos más grandes otro amatitan que tiene unos puntitos había muchos pero ya desaparecieron y en el pueblo del arena lo que vemos también sobre el cauce varias destinerías pasamos a la que sigue y yo con esto terminaría que es un poco el concentrado de de las tabernas o sea primero las artesanales en el valle de tequila y de matitan después vienen las de hacienda que es un ámbito mucho más extenso siglo XVII XIX y las urbanas que se vuelven a concentrar otra vez en la zona de tequila esto es lo más para que tengan una visión de este fenómeno de carácter industrial que está en el territorio de Calicies y Tequila entonces no sé si quieres aquí la dejamos perfecto bueno la idea era que pudieran tener la oportunidad de preguntarle además de ya todo lo que ha expuesto sin embargo tenemos aquí algunos minutos usted si quiere comprarlo o alguien tiene preguntas ahorita ya por ejemplo Maricruz intervino de manera muy puntual si fuera es el caso podemos darle más fluidez al diálogo con el doctor o le permitimos los minutos que restan para que concluya perdón es que hay una pregunta a mi solo me explicó una duda y es en las producciones de tequila se crean residuos líquidos Vitorio ¿qué pasa con estos residuos en la parte de la parte de la zona no son las trascendentes pero en la parte de las haciendas o de las industriales que se echan en el cuerpo de aguas en piedras lo ideal es que un paisaje cultural inscrito en la lista del patrimonio mundial sea su que no haga la parte o sea que tenga todas las condiciones para que pueda permanecer y transmitirse a las futuras generaciones sin dejar problemas hasta los años 60 no había propiamente un problema de tipo ecológico de contaminación pero como se ha analizado los procesos industriales se han agotizado digamos que todo el tema de la demanda esto ha hecho que se haga una intensiva del destilado esto genera desechos líquidos y sólidos que no han sido todavía hasta este momento de resuelto o sea porque es mucho por ejemplo están las fábricas grandes que ya tienen plantas de tratamiento o sea por lo normal las tienen que tener todas pero el problema ahorita que tenemos es que sigue habiendo mucho desecho de las plantas medianas que no tienen la capacidad de tener una planta propia y entonces están viendo alternativas no se han logrado resolver de tener una planta de tratamiento colectivo que permita que todos los desechos se concentren y se procesen no se ha logrado creo que es un tema un punto de la agenda pendiente o sea no es tan terrible pero tampoco está bien o sea no llega al punto donde hay envenenados ni mucho menos pero no deja de ser contaminación y es de carácter industrial como en todas las industrias del mundo entonces pero se debería de llegar a ello y bueno ya nomás para cerrar hay un patrón espacial en estas tipologías o sea que se comparten las tres tipologías que va justo con las etapas del proceso o sea el trabajo de campo la siembra en la cosecha lo que es la llegada a las destinerías lo que es la molienda perdón el cocimiento primero el cocimiento el cocimiento que va a ser en hornos de diferentes tipos después viene lo que es la molienda para extraer el jugo la fermentación que permite pues que se empiece a producir del azúcar al alcohol y después viene el proceso de destilación o sea que en el caso del tequila es doble destilación o sea para lograr el contenido o sea y la última digamos como gran apartado es el del la maduración o almacenamiento entonces son estas como etapas que se expresan en la arquitectura del tequila pasamos a la siguiente y bueno lo tenemos compartido o sea estos son más o menos lo que son patio de descarga espacio para cocimiento zona de molienda espacio para fermentación por cierto se llaman moscos igual que el agua el jugo que se deja fermentar se llama mosco área de destilación y el área de almacenamiento pasamos rapidísimo ya las que siguen este esta es más o menos la secuencia este de de esos espacios pasamos a la siguiente y que es un proceso que se consolidó a través del tiempo se empieza en el siglo XV XVII y ahí ya se va concentrando y va haciéndose más compacto porque son urbanos pasamos y ya con esto creo que voy a a cerrar ah bueno esta es otra de esas secuencias de cómo se sigue independiente dentro del tiempo es el mismo patrón espacial pasamos la secuencia del espacio agrícola al espacio para la producción ¿me fijas otra vez? pasamos 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 y bueno ya para para concluir un poquito si nosotros nos metemos en en este caso la arquitectura industrial es muy importante creo que la diferencia que podemos tener los que somos arquitectos y que estamos por ejemplo en el área de monumentos históricos con relación a nuestros colegas que somos únicamente historiadores es que el historiador pues se va sobre el monumento sobre el testimonio digamos de la memoria pero nosotros tenemos como la posibilidad por nuestra formación de además de analizar el documento histórico analizar el territorio o sea ver el vestigio entonces si nosotros vemos el vestigio hacemos la investigación el resultado es que vamos a poder interpretar el vestigio el resto que está físicamente ahí pasamos es una constante en el tiempo pasamos a la que sigue pasamos a la que sigue pasamos 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 y bueno ya la reflexión final memoria tiempo más vestigio espacio igual patrimonio si nosotros empezamos a visualizar tanto el vestigio físico tangible arqueológico en algunos casos o semi industrial o pedacera que dejaron las fábricas cuando se fueron transformando lo que vamos a tener nosotros es comprender el fenómeno el fenómeno en este caso de arquitectura industrial pero el comprenderlo nos da la posibilidad de aunque es una discusión que no es cerrado en el tema de los especialistas de la patrimonialización pues es decir que asumamos ese espacio como patrimonio entonces tengo yo de este lado un circulito que se encontró con unas piedras ahí un circulito de piedra si nosotros si nosotros analizamos otros vestígios ya analizamos las descripciones históricas documentales y sabemos que si estamos en el campo agavero si estamos en un territorio cerquita de un río y vamos a encontrar ese por del recito de piedra nosotros decimos aquí hay algo valioso y si nosotros ya ese valioso ya implica que lo estamos considerando parte del patrimonio nosotros entonces le damos la atención y el cuidado como sucedió en ese rodetito de piedras que encontramos lo que vamos a encontrar es un horno de pozos si los vestigios más antiguos de la producción del vino mezcal de tequila en el territorio entonces este es un poquito con lo que quería hacer la explicación ¿no? este esta relación física tangible con lo intangible que es todos estos documentos todos estos testimonios que si los juntamos que si los leemos adecuadamente los resultados que vamos a tener elementos de valor patrimonial porque los vamos a valorar vamos a valorar que esa ruina que esa pedacera de fierro que anda por ahí que su destino es que se vaya al kilo a la chatarra este pueda ser valorada como parte de la cultura y de la historia y bueno con esto ahora si ya y les agradezco que se va a dar también la posibilidad de clasificar un interés en Jalisco de algo producido en Jalisco gracias muchas gracias vamos a dar inicio a la siguiente o a la primera mesa de esta jornada del día de hoy en este Congreso Internacional de Procesos de la Industrialización esta primera mesa tiene por nombre muebles e inmuebles y bueno vamos a obtener la oportunidad de escuchar cuatro ponencias comenzamos por la primera de Diana Patricia Ruiz Portilla quien nos presenta del hierro al acero composición química que implementó nuevas formas de construcción en el siglo XIX sin más preámbulo le cedo la palabra 15 minutos bueno buenos días a todos primero quiero comentarles información soy restauradora de bienes muebles egresada de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía la INCRÍ y tengo la maestría en restauración en patrimonio arquitectónico por la UNAM menciono esto porque la conferencia que les voy a presentar refiere justo a una composición química y en comparación con la presentación anterior pues aquí de esa visión global de cómo nos dio el recorrido el doctor pues yo voy a atender y lo que atiendo y lo que estudio son los materiales en este caso pues aquellos que son base hierro inició mi intervención justo con esta cita de la RAE que es ciencia conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento en este sentido esta diapositiva está acompañada por una imagen que corresponde a una microfotografía es decir a un análisis químico que se le hizo a un componente base hierro y bueno esta imagen también refiere pues a toda esta investigación que he desarrollado como parte de mi tema de investigación de maestría en esta imagen pues también podemos ver y narrar historias a partir de todo el contexto histórico que he desarrollado para poder atender solamente un pedacito de estos materiales históricos entonces intitulé la presentación como del hierro al acero composición química que implementó nuevas formas de construcción en el siglo XIX entonces el procesamiento inicio con esta imagen que es una imagen muy bonita que encontré en un libro y es refiere sobre una deposición de la escoria de Arrabio y el procesamiento es un punto importante en toda esta historia de los materiales base hierro porque bueno en este recorrido que he podido desarrollar en la consulta tanto de documentos históricos de fuentes bibliográficas que refieren sobre el procesamiento del hierro pues me es muy grato poder compartirles esta fascinante historia porque aunque parece muy complejo hablar de química en realidad si lo vamos viendo desde un contexto histórico y aterrizarlo ya en la aplicación de los análisis instrumentales pues se vuelve como algo muy fascinante porque ver microestructura y entender la parte histórica bueno es muy bonito entonces en esta imagen que les pongo es una es un como una cronología que habla justamente de estas diferencias ¿no? hay tres tipos de materiales base hierro que es hierro colado hierro forjado y acero estructural todo esto empezó y digamos yo lo estoy acotando nada más a finales del siglo XIX que justo hay un momento digamos un poco caótico del XIX al XX porque ya se produce el acero estructural y se combina con otros materiales pero los antecedentes inician bueno desde mucho tiempo atrás digo yo no me voy hasta atrás porque es mucha historia para el tiempo que tengo no voy a hablar de eso pero el hierro colado no es un componente no es una ajá si no es un elemento que se utilice o sea y utilizado como como con uso estructural justo porque tiene características que son obtenidas a partir del procesamiento la imagen que les pongo de que está rota bueno sí que se ha fragmentado el material que sería a la derecha a mi derecha corresponde a una lámpara y ese es un ejemplo muy claro muy básico de que un hierro un hierro colado tiene una alta dureza la dureza no es sinónimo de resistencia la dureza al tener una alta dureza pues justo es muy frágil el material y por eso las lámparas que vemos en la vía pública o si alguien se estampa o rompe una lámpara pues justo pasa eso porque son muy duros y tienen que ver con su procesamiento y con sus propiedades mecánicas físicas y químicas eso pasa con los hierros colados los hierros colados los podemos ver en las herrerías o en las barandillas que están en los espacios arquitectónicos y este tiene otras propiedades porque está en relación al mismo principio al mecanismo a las propiedades mecánicas a las físicas y a las químicas y el acero pues tiene otras propiedades porque ya es una aleación va a ser hierro carbono y otros elementos químicos no depende del tipo de acero hay muchos tipos de acero entonces algo como parte del procesamiento bueno a lo largo de la historia se desarrollaron varias tecnologías entre ellas hornos hornos de fundición hornos de procesamiento ayer que mencionaban en la actividad en el crucea pues justo Monterrey con el horno alto bueno es importante justo por lo que implicó en el siglo XIX sin embargo si alguien llega a Monterrey y lo ve es difícil comprender esa tecnología no es fácil entonces para este procesamiento si se necesita un horno alto como el que tenemos en Monterrey y ahí pues empieza todo la fundición del mineral de hierro ese mineral de hierro pasa a otro tipo de procesamiento que es otro horno en donde se va a buscar modificar su composición química hay dos hornos en el siglo XIX que se caracterizan en esa época y es el horno BESEMEL que es el borrito que vemos a mi a mi izquierda y tiene toda una serie de este pues de el proceso que se sigue para que una vez que pasa el mineral de hierro al horno alto que es el que tenemos a la derecha lo pasan al horno BESEMEL para bajar el porcentaje de carbono y bueno se le ponen fundentes y se busca pues obtener como la barra ya de hierro con una menor cantidad de carbono esta tecnología se usa desde finales del siglo XIX en el extranjero pero hay referencias bibliográficas que mencionan que llegó para 1906 me parece ahorita les tengo la fuente por acá se instala en Monterrey entonces bueno ahí tenemos obviamente un desfase más que desfase es se vuelve interesante porque vamos ubicándonos temporalmente con estas características que vamos revisando no solamente desde la inspección in situ o desde la caracterización visual que hacemos en los recorridos para el estudio de algún caso de estudio sino también bueno lo vamos complementando con esta composición química que se estudia aquí está un ejemplo esta imagen del horno BCM en donde a la derecha se ve la deposición justo del hierro colado para que sea procesado y alcance bueno su falta temperatura si ya obtengamos el arrabios este convertidor tuvo una modificación por otro ingeniero que es Siemens y él buscó mejorar el recubrimiento de este horno porque una característica de este tipo de procesamiento es que todos los aceros que se obtuvieron con el BCM con recubrimiento ácido son altos en fósforo tienen un alto contenido en fósforo entonces eso cambia sus propiedades cuando cambian el recubrimiento por uno básico pues bueno obtenemos otras propiedades que son pues son mejorías para la obtención de este mineral bueno para el procesamiento del mineral de hierro digo ahorita les hablo como de algunos nombres en cuanto al hierro hay muchos más porque en el procesamiento se obtienen varios digamos como tipos o coladas de este hierro incluso hay uno que le llaman hierro espuma que es otro y sirve para otras cosas esta gráfica es muy representativa porque justo todo lo que quiero transmitir justo con el procesamiento es que estas diferencias desde la composición química si son forjados o si son si el material es sometido a ciertos procesos de fabricación pues tienen ciertas propiedades en las gráficas se ve como el hierro colado pues tiene una baja resistencia a la deformación en comparación al acero o incluso las propiedades como puede ser este todos los materiales llegan a este punto de fractura pero tienen ciertos porcentajes de resistencia y eso tiene que ver en relación a lo que pues a dónde o para qué va a ser utilizado el componente entonces bueno estos estudios se hacen igual lo que veníamos lo que comentaron en la sesión pasada bueno en la conferencia pasada es que si cada una de las disciplinas tenemos pues nuestra propia deformación y cada uno va a atender lo que le interesa y lo que tenemos educado cómo tenemos educado el ojo por un lado este este trabajo y toda esta investigación pues no solamente ha sido parte de mi trabajo de investigación sino también he tenido la compañía de historiadores de ingenieros químicos metalúrgicos que han sido una fuente invaluable porque se ha podido generar el fuente de conocimiento pero sobre todo comprender esta parte química que puede ser muy compleja si es compleja pero en realidad cuando generas esos puentes de comunicación y de conocimiento se vuelve más fácil y se vuelve más fascinante poder entender y poder hilar como todas estas pues visiones que tenemos desde las diferentes disciplinas historiadores arquitectos restauradores ingenieros aquí es solo una parte de la cronología que muestra en investigación de grado en donde justo hago una comparación de esta cronología y lo que está pasando en el extranjero y en qué momento y cómo nos encontramos en el caso mexicano ¿no? para pues sí nosotros vamos un poquito atrasados y como les mencionaba fue para 1906 que fundidora Monterrey adquiere el convertidor bcmer cuando en el extranjero pues ya estaban utilizando el procesador el siemens de hecho en la gráfica que es el pico más alto la 4S corresponde ya al procesamiento al al procesamiento al bcmer y justo ahí está donde el marco dentro de la gráfica ahí es el cruce cuando el bcmer ya está en desuso o ya lo empiezan a utilizar en menor cantidad pues el siemens en el extranjero ya es la punta ¿no? y pues en México no nosotros apenas estamos introduciendo este tipo de tecnología otro dato importante es que para 1890 Estados Unidos está la punta de la producción de acero eso significa que las las estructuras posteriores a eso a este año pues son este ajá proceden de Estados Unidos la probabilidad es que proceden de Estados Unidos las estructuras que llegan a México se vuelve complicado porque algunas estructuras sí tienen su placa de su casa productora a veces no y el caso de estudio que yo tengo no tiene casa productora entonces no sé su procedencia exactamente pero sí he podido pues hacer la caracterización material y además y dar todas estas información que he reconocido que he encontrado en las fuentes históricas esta es otra gráfica esta es tomada de el libro de Katzman y justo pues el hierro en el siglo XIX es es el material es el material más importante porque empieza a cambiar hasta los modos de los modos de construcción y justo este cruce de cómo la corriente clásica va en declive y pues las nuevas tecnologías y los nuevos las nuevas formas de construcción pues empiezan a caracterizar entonces entonces acá sí ya veo que ya estoy en tiempo entonces bueno el hierro aquí este es un ejemplo de una columna de hierro colado esta bueno para las personas que vienen de la ciudad de México bueno es una pieza que está en la pagoda yo justo con mis antenitas pues busco estas columnas y las empiezo a fotografiar porque son de mi interés esta es de la pagoda y justo la imagen que tenemos en vista en planta corresponde a los catálogos de estas producciones de columnas pero cuando llega el acero pues la producción se sigue haciendo de la misma forma obviamente aquí cambia ya las columnas de acero van a tener un trabajo estructural y entonces pues aunque se siguen haciendo de las mismas formas la diferencia está en su composición química estas columnas ay bueno estas son mis favoritas estas son las del hierro colado estas están en el circuito teotihuacano así están así es su estado de conservación ahí acostaditas tienen la marca de la casa productora y estas columnas corresponden a este sitio fueron parte del pabellos de México son columnas coladas tienen marcas del colado o sea visualmente se puede reconocer y por temporalidad bueno se puede definir entonces pues eso pasa justo en estas diferencias entender desde el discurso del espacio arquitectónico y bueno en este caso como les digo pues yo me voy hacia los materiales este es el caso de estudio que tomé para mi tesis de grado que es el buen tono son aceros son aceros estructurales base ahorita les digo como les decía el acero es una combinación de varios elementos pero entre los aceros pues hay diferencias este es un registro en general de mi caso de estudio sus partes sus componentes esta gráfica es importante porque justo a partir de la caracterización y el reconocer los porcentajes de carbono que son la diferencia entre estos tipos de materiales base hierro pues en el acero si en la parte de abajo se puede ver como las diferencias de acuerdo el porcentaje de carbono es un tipo de acero y eso nos va a dar una microestructura como se pueden ver en los cuadritos ahí que se ven rayados esas son microestructuras que a su vez se pueden leer dependiendo del tamaño del grano y una serie de características ya a niveles microscópicos y con varias técnicas bueno en resumen pues esto es lo que bloquea el recorrido visual el análisis visual y todo lo que pueda recolectar en sitio en campo la investigación histórica que siempre reiteran eso que es muy importante o sea seamos de la formación que seamos si estudiamos patrimonio tenemos que consultar tenemos que saber este buscar en libros de historia en historia económica que a lo mejor puede ser muy complicada pero que hay datos muy importantes para empezar a generar pues esta historia de vida de los casos de estudios que tenemos y bueno y ya la parte de ensayos pues yo creo que es como la cereza en el pastel porque los ensayos instrumentales los ensayos para el estudio de las propiedades físico-químicas y mecánicas si dan muchos datos tienen que estar argumentados porque además son carísimos digo yo tengo la ayuda de la UNAM y de los doctores que me están apoyando en esta parte pero los ensayos son carísimos entonces bueno ellas lo quieren hacer pues si se lo recomienda pero aquí está parte de la caracterización son imágenes de las metalografías las composiciones químicas todo esto también sirve para determinar el estado de conservación se hacen cálculos para ver si los materiales sobre todo las columnas están funcionando o no están funcionando eso obviamente lo hace un ingeniero químico-metalógico con toda la formación que ellos tienen entonces en conclusión yo siempre en mi caso particularmente desde mi formación y como les dije al inicio pues yo estudio sí de lo más grande pero voy hasta lo más chiquito para ir construyendo pues estas historias y sobre todo en términos de tecnología y específicamente en los materiales base lleno y pues eso es todo muchas gracias muy bien muchas gracias Patricia ahora invitamos a Diana por ti perdón Diana no Rocío Bárbara Eurosa a hacer su presentación muy bien Rocío Eurosa quienes nos acompañan desde la Universidad Nacional Autonomía de México nos va a presentar su trabajo titulado La Casa de Bombas de Nativitas en Xochimilco Modernidad Materializada Adelante Rocío Bueno yo agradezco la oportunidad de poder discutir los resultados de mi tesis de la maestría aquí en este congreso internacional sobre procesos de industrialización y sobre todo me gusta mucho compartir esta mesa con colegas investigadores docentes y sobre todo profesionales de la conservación del patrimonio industrial obviamente les presento la Casa de Bombas Nativitas en Xochimilco una modernidad materializada este tema se los voy a advertir pues deriva de la soja de aprovisionamiento de agua para la Ciudad de México en el periodo de 1903 a 1917 bueno yo he aprendido una investigación histórica con una metodología cualitativa descriptiva y valorativa eso a mí me permitió reconocer un patrimonio industrial hidráulico a principios del siglo XX en la Ciudad de México así empiezo yo con la exploración de los lagos sureños de la Junta de México con una mecanización electrificada luego pasó a una obsolescencia con el agotamiento de los sanandiales sigo con el proceso de patrimonialización de uno de los inmuebles históricos y finalmente describo la decadencia y el abandono que le caracteriza a ese inmueble bueno voy a comenzar con la contextualización de esta magna obra pues el equipo de diseñadores y constructores se encontraba dirigido por los ingenieros Manuel Marroquini de Vera Carlos Daza y Fernando Arechivaleta esto es importante porque ellos formaban parte de la Escuela Nacional de Ingenieros y también formaban parte de algunos ministerios gubernamentales bueno el equipo entre proyectistas constructores se encontraba formado por aproximadamente 74 profesionales mexicanos esto también es muy importante no había personas ni contratistas extranjeros el proyecto probado ya incluía la extracción del agua de los manandiales la construcción del acueducto de Sochimilco a la Ciudad de México los depósitos en Molino del Rey y sobre todo la distribución de agua en la ciudad ahora la aprobación de este proyecto por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México se consolidó con el visto bueno de otros especialistas aquí les hablo de los ensañamiento y entrenaje y estos serían los ingenieros Luis Espinosa y Roberto Galloi ya desde mediados del siglo XIX se realizaban estudios previos aquí yo les estoy incluyendo las investigaciones por ejemplo del doctor Antonio Peñafiel sobre todo la calidad de las aguas cercanas a la ciudad también agrego las exploraciones del ingeniero Antonio M. Anza sobre los hindiendos más adecuados para los terrenos lacustres y sobre todo les incluyo las experimentaciones en el laboratorio de materiales en la Escuela Nacional de Ingenieros ahora para poder liberar estos trabajos se tuvieron que ejercer y también depurar una serie de leyes sobre todo en el uso manejo y la gestión del agua de manera que ya empezábamos nosotros a vislumbrar pues un vínculo entre el gobierno las obras públicas y sobre todo los centros de conocimiento en una creciente cultura tecnológica obviamente pues al tratarse de grandes inversiones que pretendían mostrar un modelo económico político y social del Estado pues también fue importante la inclusión y la difusión de estas obras en un periodo de 1904 a 1920 en periódicos revistas y publicaciones tanto especializadas como ocasionales de hecho las pudimos encontrar también en tarjetas postales ahora esto es importante porque su propaganda ya incluía el uso de materiales modernos aquí en este caso yo estoy particularizando con el cemento esto a nosotros nos permite sentar las bases de un precedente constructivo tecnológico ahora voy a comenzar con pues obviamente el funcionamiento en las partes les voy a hablar un poco a grosso modo y bueno en la organización del suministro de agua se identificaron dos componentes básicos estamos hablando de la provincia de almendamiento y de la distribución el primero pudo dominar y trasladar el agua de Xochimilico a la Condesa ya el segundo consolidó la regulación y el repartimiento les hablo de la Condesa a Chapultepec de Chapultepec a Tacubaya y de ahí prácticamente a la Ciudad de México ahora particularmente la primera sección extrajo mecanizadamente el agua desde cuatro manantiales en Xochimilico y estas instalaciones fueron construidas entre 1903 y 1908 y correspondían con cada uno de los manantiales aquí les estoy hablando de la Noria de Nativitas de Santa Cruz y de San Luis ahora cada instalación se apoyaba con diversos inmuebles menores que iban complementando su funcionamiento ahora este funcionamiento trasladó las aguas en un innovador acueducto o boidal cerrado de concreto armado y a lo largo de su recorrido se fueron utilizando diversas columnas de ventilación no solamente para marcar rutas también permitían un mantenimiento independiente del funcionamiento regular todo esto hasta llegar a la casa de bombas número uno la condesa ahora este inmueble es importante porque reguló y rebombeó el agua a la parte más alta de la ciudad lo que se pretendía es que esta pudiera bajar con potencia y caudal a las casas desafortunadamente pues esto no se pudo lograr después su recibimiento llegó a la cámara de válvulas que fungió literalmente como un vertedor el excedente temporal se fue almacenando en cuatro depósitos cerrados y comunicados entre sí nuevamente estamos trabajando con concreto armado ahora esta conducción secundaria ya descendía del Bolido del Rey en Chapultepec enviaban las aguas hacia la cámara de distribución de Tercuaya y ya de este lugar partía la red de distribución urbana ahora es importante entender que con el tiempo pues se hizo evidente que si bien la tecnología de este moderno conjunto monumental se encontraba vinculado con el abastecimiento de agua pues también se encontraba sujeto con el cambio tecnológico y sobre todo con la obsolescencia a medida que cada una de las fuentes de suministro se agotaban y estas a su vez serán dictadas por las demandas del crecimiento urbano así pues este sistema se apoyó en el llamado Xotepigo en los años 30 más o menos y fue instituido integralmente por el primer LERNA en los 50's dejando este gran sistema de Xochimilco pues con un sistema de distribución local literal pues en Xochimilco bien ahora les voy a poder hablar un poco sobre las innovaciones de la casa de bombas primero voy a hacer una valoración como monumento de estilo a nivel arquitectónico mi formación es arquitectura y bueno yo les puedo contestar que este monumento ecléctico ya viene compartiendo primero una lógica estilística con las casas de bombas y después con el resto de la infraestructura de arrastecimiento ahora la composición arquitectónica nos incluye ornamentos sobre todo de tendencia ecléctica histórica es decir lo que estaba en tendencia en ese momento puedo entender que las fachadas recuperan dos componentes románicos estamos hablando de una banda lombarda románica ascendente y obviamente también estamos hablando de que los ornamentos partieron pues de piso al techo desde el basamento obviamente con piedra brasa con un macizo que estamos hablando de una alternada de hilos entre ladrillos bloques de concreto y obviamente los vanos después hablamos del encuentro a dos secumbres a dos aguas ahora podemos entender a nivel arquitectónico que su carácter monumental no solamente permitía el dominio visual y ambiental luego nos regresamos a su valoración como arquitectura térmica eso es interesante para nosotros porque obviamente estamos hablando de una arquitectura industrial en la actualidad bien en estas instalaciones como pueden ustedes ver dentro de las fotografías de daños eso fue lo fabuloso y lo contradictorio que yo ayer cuando empecé a investigar esta casa de bombas pues que ya se viene constatando el uso mayorgista del cemento eso por una parte me llega a la conclusión que vamos modernizando son los procesos constructivos por ejemplo estamos hablando del hierro revestido en concreto en las armaduras de la cubierta estamos hablando también de ferrociamiento en pisos y los muros ya comienzan a tener concreto ahora estoy concluyendo yo que esta diversidad de componentes pues obviamente se encontraron en algunos componentes prefabricados entonces indica que se pudieron elaborar en talleres pero también debieron de haberse llevado a la obra por lo que se necesitaron medios de carga les estoy hablando por ejemplo algunas guías y un sistema de transporte de tranvía esto permitió pues llegar a estos lugares que se encontraban aislados y no eran céntricos no eran cercanos a la Ciudad de México además pues por obvias razones pues se empezaron a usar diversas mafinarias como por ejemplo las mezcladoras de concreto y las que empezaron a fabricar bloques y molduras de concreto ahora me voy a regresar un poquito porque pues una distinción constructiva que yo hallé en la casa de bombas nativitas fueron sus cimientos como pueden ustedes observar la parte de abajo o la parte más profunda es un cajón de cimentación esta palabra como cajón de cimentación la realidad es que es un concepto estructural pues no es muy contemporáneo para entender que cimentación podía ser la más adecuada para este tipo de terrenos la fuente ahora la segunda es la que recibe el edificio con una dala superficial y perimetral ahora esto es importante porque aquí se halla la causa de las deficiencias actuales estamos hablando de una falta de cimentación pues unificada a mí me dio a entender este pequeño detalle que atestigua el carácter pues experimental de las obras y sobre todo lo más importante y que probablemente no han entendido los restauradores de esa casona o de las restauraciones anteriores un componente indirecto estamos hablando del agua del manantial esto para poderlo entender pues permitirá una flotación entre comillas de la cimentación por eso se llama cajón de cimentación bueno vamos a regresar otra vez dentro de las distinciones constructivas de la casa del burbas pues nuevamente observamos las fotografías y empezamos a observar que los burgos ya conforman una mampostería mixta diferenciada en el interior pues comienza con una retícula constante de 7 centímetros de ferrocemento esto no es exactamente estructural pero ya tiene las bases para poder organizarse de esa forma y luego llegamos al exterior con una sección válida aquí les estoy hablando de más o menos 35 o 40 centímetros donde ya empieza la mezcla de los distintos materiales la piedra rasa el ladrillo los bloques de cementos ahora a este burro original se le ha añadido una capa interior de ese resumen aquí es importante poder leer de esta manera el edificio porque aquí nos damos cuenta que es el resultado de una reestructuración del edificio aquí también observamos que hasta en las intervenciones son temporáneas pues ya tenemos una evolución nuevamente del uso del concreto ahora es importante entender que con el tiempo si bien la casa de bombas se fue modificando para poder prolongar su vida útil con fines de suministro la realidad es que quedó solete en 1975 tras el agotamiento pues del manantial ya en 1987 cuando la UNESCO declaró a Xochimil como patrimonio de la humanidad pues este edificio ya se incluyó en el catálogo nacional del patrimonio cultural y cambió su uso de una forma muy práctica estamos hablando de infraestructura a recinto cultural reconociéndose entonces como biblioteca José Revueltas ahora yo les voy a platicar un poco del el toro este condicionamiento patrimonial de la casa de bombas pues se viene definiendo primero por un bosque luego por un pueblo y finalmente por el manantial todos ellos se llaman igual que la casa nativitas también venimos nosotros incluyendo la memoria histórica del agua que brota con el nombramiento de otros edificios colindantes aquí ustedes podrán observar uno muy famoso que es el restaurante de los manantiales y este pues nosotros ya podemos considerarlo como una arquitectura industrial esta fue construida en 1957 con Joaquín con el diseño de Joaquín Álvarez Ordóñez y con la construcción de Félix Candela ahora también nosotros inmediatos vamos sumando el canal y el embarcadero nativita Zacapa como vestigios de la vida lacustre en Xochimilco aquí ustedes pueden observar que no necesariamente está relacionado la arquitectura resultante academicista con una arquitectura vernácula y aún así dentro de la arquitectura vernácula no hay una consistencia o una organización tipo tipológica esto es importante porque pareciera que no se podría relacionar los usos funcionales de la casa de Bogas pues con una arquitectura pues vernácula y finalmente como notas como conclusiones pues yo he llegado a entender que las obras de 1903 a 1907 en la Ciudad de México pues literalmente son una moderna estructura de ingeniería hidráulica aunque en ese tiempo no se conocía esa especialidad esto es importante porque contribuyó a una revolución técnica no solamente porque cambió las fuentes de aguas estamos hablando de que también modificó los métodos tradicionales del abastecimiento y en ese sentido pues su construcción promovió el uso del concreto en la construcción esto permitió garantizar que la ciudad también pudiera crecer durante casi más de medio siglo hoy no solamente observamos sus aportaciones también observamos sus consecuencias al testimoniar la transformación de la ciudad en su conjunto pero también sobre los cambios irreversibles a la ecología de la cuenca y de México ahora dentro muy particularmente dentro de las peculiaridades estructurales de la casa de bombas de Natilitas pues ya venimos constatando la primera fase del uso del concreto pero es interesante porque nosotros regularmente entendemos esta historia a partir de la modernidad de 1920 1930 en adelante nadie ha entendido o ha hallado esta transición y esta casa de bombas literalmente esta transición ahora yo entiendo a partir de estos valores urbanísticos arquitectónicos constructivos y sobre todo tecnológicos es que ahí es donde reside la conservación de este patrimonio que yo he denominado hidráulico industrial sobre todo porque brindó servicio por más de medio siglo a esta gran ciudad esa ha sido prácticamente la conclusión de esta investigación muchas gracias a recién ahora invitamos a Marta Eugenia Alfaro por favor bueno Marta que nos acompaña del Imbal nos va a presentar el trabajo que tituló procesos de industrialización en la conservación del antiguo palacio de comunicaciones y obras públicas 1905 1903 Adelanta Marta Bueno este es un trabajo pues son los adelantos yo he estado haciendo un catálogo bueno ya lo terminé el catálogo de muebles de este edificio que hoy es Museo Nacional de Arte que todo me imagino que muchos lo conocen está ahí ubicado en tal lugar número 5 y a raíz de que hice este catálogo de muebles muebles de uso cotidiano pues este he encontrado con unas sorpresas muy interesantes bueno voy a leerlo y voy a tratar de ir rápido porque si me pongo a platicar me he estado no más bueno este palacio de comunicaciones es uno de los últimos edificios emblemáticos que comenzaron a construirse en la recta final del régimen de Díaz en 1905 comienza su construcción en el predio donde se encontraba el hospital de San Andrés la inauguración de dicho edificio fue el topo a Francisco Inadero el 25 de mayo de 1912 esta Secretaría de Comunicaciones permaneció en este edificio hasta 1954 cuando cambia de sede a estas instalaciones de Shora y Niño Perdido que por cierto que con los sismos es total ya desapareció y ahora se va a hacer ahí un importante parque cultural donde van a recuperar los murales en el edificio continuaron o sea a partir del 50 continuaron funcionando muchas dependencias de toda nuestra Secretaría y la oficina de telégrafos es hasta 1973 cuando es ocupado por el Archivo General de la Nación en 1982 el AGN se traslada a Lecumberri y bueno en ese mismo año por decreto José López Portillo se estableció en la obra Museo Nacional de Arte el entonces encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Leandro Fernández designa al italiano Silvio Contri como el arquitecto encargado de la realización de la obra el arquitecto decidió inspirarse en el estilo renacentista florentino y en la fachada elementos de estilo rococó Luis XIV bueno aquí está Silvio Contri ¿verdad? y bueno cuando uno observa un edificio historicista como este es difícil suponer que tanto la infraestructura como los elementos ornamentales del exterior fueron producto de procesos de industrialización muy complejos donde participaron una gran cantidad de industrias de ese periodo si bien Silvio Contri era el director de la obra todos los presupuestos y contratos tenían que ser avalados por el secretario de comunicaciones y obras públicas contrario a lo esperado el mencionado secretario cuidó el presupuesto no obstante enfatizó a todas las empresas participantes que debían usar materiales de primera calidad durante todos los procesos hubo licitaciones y el secretario eligió la propuesta más viable tanto en calidad como en costo al inicio del gobierno de Francisco I. Madero el nuevo secretario de comunicaciones Manuel Bonilla continuó con esa responsabilidad en los contratos se indicaba el costo por el servicio y cómo se entregaría el dinero también los que ganaban la licitación tenían que dejar una cantidad como fianza para asegurar que se terminara el trabajo el costo variaba de acuerdo con el presupuesto de la obra que era proporcional al precio final del servicio en el contrato también se especificaban el tipo de materiales así como el plazo en que los contratistas tenían que entregar el trabajo y multas y toda una serie de cosas los diferentes tipos de contrato para la construcción de este macroedificio los vamos a dividir en cuatro primero la arquitectura obviamente segundo elementos decorativos después la infraestructura la estructura instalaciones y posteriormente el servicio de abastecimiento el contrato como director general de las obras fue asignado a Silvio Contri como ya lo vimos ¿verdad? él era además el responsable de elegir a las industrias que iban a participar en estas licitaciones la primera gran contratación es a cargo del COPD e hijos de Florencia que es la compañía ganadora para ejecutar esta parte decorativa que tal vez por lo importante se puede equipar a su trabajo a Silvio Contri él cubrió ornamentación arquitectónica en piedra en red ornamental decoración de interiores mobiliario y detalles diversos bueno aquí hubo un cruce porque todo ese trabajo no iba a ser la la estefonería de Pignone pero Pignone cobraba mucho dinero entonces hubo aquí una subcontratación el propio Pignone contrata para hacer lo que Pignone ya no pudo hacer porque era demasiado caro ¿no? este para poder realizar la decoración en piedra Mario Coppedé se comprometió en producir desde Florencia los dibujos y los modelos en hueso en tamaño natural para que fueran enviados a su vez a los talleres montados para este objeto en la calzada de Guadalupe esta actividad obviamente se tenía que hacer antes de que llegaran y se empezara a construir porque obviamente se tenía insertando estas talleres en el proceso de construcción el cantero a cargo de este taller en un principio fue Alfredo Jiménez que este hay que seguirle el rastro porque es una persona que no suena mucho es mexicano pero tuvo mucha importancia porque era el encargado de hacer cimentaciones de edificios además de que también tenía un taller en Chaltoca muy importante donde se hacían este tipo de trabajos el cantero entonces se encargó de hacer eso después Pignone como ya mencionamos la sociedad anónima de Pignone en Florencia se encargó de hacer el fierro ornamental todo el trabajo del fierro ornamental que es la monumental escalinata incluso en el inicio en el arranque de la escalera se aprecia la firma de Pignone y también él se encargó de hacer las puertas monumentales de la entrada y una serie de trabajos muy interesantes Salary que es otro decorador hizo como el trabajo menor lo que no se acopede Salary también hizo trabajo sobre todo de traves cielos rasos y pilastras esto todavía se ve muy artístico pero ahora vamos a pasar a los contratos para la infraestructura como yo les había comentado el trabajo de demolición y excavación fue a cargo de Alfredo Jiménez además de que bueno un problema porque a él le gustaba la dinamita imagínense que estaba todo habitado ahí y hacía demoliciones sobre la dinamita bueno generó muchas protestas además decían que el cascajo le pertenecía o sea no nada más dinamitaba sino que se tenía que llevar todo pero fíjense nada más los objetos arqueológicos y artísticos que encontrara los tenía que dejar yo veo eso un poco complicado la profundidad de esta excavación tenía que ser de 320 metros después también para la cimentación tenemos la casa American Bros que ahora por ejemplo acá con la primera potencia de Patin esta empresa de Nueva York participa de manera muy importante en todos los elementos constructivos del palacio él se encargó sobre todo de los cálculos de la cimentación además verdad de que de la capa de concreto sobre una capa de piedra quebrada y ataguías también diseñan el empatillado metálico con relleno de concreto y las plataformas recibidoras de columnas el cemento que ya tenemos aquí también fue este Contri exigió que fuera Portla es muy interesante porque Contri estuvo muy al tanto de los cálculos y gracias a sus referencias fíjense que es interesante no sé si ustedes han visto la diferencia de hundimiento entre lo que es el palacio de bellas artes y este museo la diferencia fue en el trabajo tan cuidadoso de Contri para los materiales y para la cimentación y el manejo de guerra entonces vale la pena hacerle mucho señal a Milliken Brothers bueno Milliken Brothers comenta además que ya tiene otros trabajos también para la reconstrucción del Palacio Nacional lo que estamos viendo es la Casa Booker que también Milliken Brothers hace el embandillado y la otra pues es el de Lunar ¿no? bueno vamos a continuar ya no me vendo en detalles pero también Milliken Brothers va a hacer la ejecución de Cielo Razo por los de vidas del nuevo edificio este también Milliken Brothers hace un tiene un contrato para los pisos y las arquerías a pruebas de incendios donde ¿verdad? este tenía que hacer todo un recobrimiento de las obras para evitar que se propagara el incendio el sistema de drenaje lo dirigió la plomería de Guillermo Patterson y sus tesores que propuso no solo que las tuberías estén separadas por función sino que algunas de estas sean de hierro fundido en lugar de las de barro vitrificado que eran comunes en la época para contratos de instalación bueno lo primero que vemos es que la casa Mosler Bowen y Alcock que fíjense ustedes aquí que llamamos al menos Milliken Brothers ahora está de origen norteamericano son las encargadas de provisionar azulejos pisos lambrines y todos los muebles para los vallas me sigo porque a mí me encanta esta imagen aquí los diseñadores esto aunque no lo quieran creer era una fábrica de mosaicos hidráulicos pero yo creo que también vendían pistolas o sea yo creo que tenían esas dos ramos porque no te apistó pero este clitar en manos se encarga de la construcción de pavimentos con losetas de granito artificial que estaba obviamente ubicado en la parte del piso bajo del nuevo edificio Alfonso Arguelles también se dedicó al pavimento de cemento pero en el sótano que eso pues era de menos calidad el contrato de Eugenio Tardelli es para la construcción de pavimentos con losetas de granito artificial para los pisos primer y segundo en los lugares indicaba obviamente la 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 y era un loseta de granito artificial con grado de mármol y mezcla de cemento comprimidas y pulidas que es lo que se generaba el famoso mosaico veneciano ajá después Manuel Bonilla y el Leuterio Avila para la construcción de Lambrin de la sala del lático y zócalos del segundo piso como pueden ver estamos hablando de una cantidad muy grande de contratistas Manuel Bonilla también hace un contrato con Andrés de la Fuente para la pavimentación del salón de telégrafos esto es una pena porque el telégrafo sigue perteneciendo esta parte del edificio y ya se le echaba ustedes visitan el museo del telégrafo ya no hay nada más que el techo que pues de Milano se salvó pero ya se le echaba este y bueno aquí tenemos un ejemplo de mosaico veneciano no pertenece ¿verdad? al que en el Miro se llamaba tras los jeros el contratista pero bueno no encontré nada y bueno puse algunos ejemplos de esta fábrica que se llama este mosaico tile que cotizó para para el Mundal pero no no fue beneficiado y bueno para terminar las instalaciones eléctricas de la compañía pues aquí está la compañía mexicana de luz y fuerza motriz donde se dio el contrato el 22 de septiembre de 1908 donde además le daban un descuentazo del 15% por el cobro de luz para los elevadores salía muy caro así que decidieron irse con esta oficina en Milán la gestiva esta obviamente se comprometieron a generar dos grandes elevadores eran pequeñitos que nada más eran para cuatro personas pero bueno en las indicaciones decían que eran de tipo elegante ¿verdad? con grandes cristales biselados decoraciones asientos de terciopelo o sea que la gente se sentaba en el elevador ¿verdad? láparas eléctricas etcétera bueno la parte de objetos decorativos Manuel Copedé se le encargan de hacer los muebles estos muebles que él manda hacer solamente son para el salón de recepciones y la sala de espera solamente y los trae desde Florencia no sé si se alcanza a ver ahí el contrato de lo que Copedé se comprometió en un pregán estos muebles todavía de milagro 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 existen en muy malas posiciones están muy maltratados pero no están inventariados lo que yo hice fue hacer un catálogo interno para pedir apenas que tengan un inventario del Centrofam como es un mueble de uso cotidiano no están catalogados bueno otros muebles que se van a hacer en el MUNAL para otras oficinas puede ser las bibliotecas otros salones ganaron la licitación el Palacio del Hierro y la casa Copedé y la casa Mosley Ambo fueron los encargados de hacer estos muebles para otros salones pero lo interesante es que estos muebles se hacían con un diseño que Copedé realizó y que obviamente Copedé cobró entonces él me estoy regresando ah bueno aquí está Copedé realista bueno perdón estoy como muy apurada y lo estoy haciendo muy rápido la anterior hay otra hay otra fábrica muy bien muy bien este FAN TORRES es un yo no yo apenas ahora les digo mi especialidad pues es mobiliario industrial este FAN TORRES yo no lo tenía en el radar ahora gracias al archivo lo detecto él también es el encargado de hacer el mobiliario para telégrafos y fíjense que interesante hace 120 sillones giratorios además de numerosas muebles de archiveros y otra tienda que no le tengo el rastro es Amart Metal Construction Company que hace un contrato y bueno vean ustedes el tamaño de los archiveros el archivero más grande que era tipo cortina medía 8.8 metros de largo por 2.23 de altura y uno de esos archiveros tenía 10 secciones con 1068 cajones con llave yate entonces él esta casa constructora Art Metal Construction Company nada más hacía especializado en hacer archivos no le tenía el rastro ahora estoy bueno el trabajo de archivo he estado obviamente todo esto está tomado del archivo general de la nación y esto que estoy presentando pues es realmente una primicia voy a presentar este trabajo como libro pues el próximo año al mundial y bueno estas son las casas que visitan puertas y como yo les comentaba la puerta se hacía en diseño de copide y estas casas para que les dieran el contrato tenían que reproducirla lo más fiel posible y además pues con un costo adecuado la característica es que las puertas tenían que ser de caoba caoba de campeche por cierto y bueno todas las casas visitaron las casas ganadoras fueron el palacio de hierro y la casa Mosler Ambo estas son algunas de las puertas que se hicieron este tanto de la casa Mosler Ambo como del palacio de hierro se repartieron las puertas y también ellos son los que construyen las ventanas y ahorita pues yo lo que le dije a la directora del MUNAL si no cuidan las ventanas y si no le dan mantenimiento estas enormes puertas y ventanas de caoba sobre todo las del segundo piso miren aproximadamente 6.50 metros de largo se están pudriendo porque no les dan mantenimiento entonces le dije se va a ver muy bien el palacio el MUNAL ahora con ventanas de aluminio que las pongan doradas para que se están pudriendo y bueno en fin los cerrajes de las puertas que es lo que más se roban si nosotros vemos todavía las puertas sobreviven pero lo que ya se perdió son los cerrajes las boca llave las manivelas las todo esos se roban muy fácilmente como eran de bronce pues adiós y ya encontré que todos esos cerrajes también fueron hechos por OPD y que los trajo de Florencia entonces bueno espero que ahora con ese dato cuiden lo que queda ¿verdad? del este de del del MUNAL y bueno Claudio Penandini ya para terminar es otro de los empresarios muy importantes del porfiriato especialista en hacer vidrios y cristalería él tenía una fábrica muy importante en el barrio de Necatlán la zona del Nualco y él fue el encargado de hacer todos los vidrios del palacio tanto los vidrios de ventanas como puertas doraduría doraduría sí la casa porque también se encargaban de hacer este sí y este mire por ejemplo esta el que está en el centro de esta imate es los vidrios biselados del salón de recepciones donde se aprecia el holograma de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas eso lo hace Pelandini y bueno ya encontré el proceso de industrialización que primero se hace la puerta luego Pelandini con las puertas les pone los vidrios y luego Palacio de Hierro le protesta que porque ella le matató la puerta y este entonces se hizo un trabajo en conjunto entre Pelandini el Palacio de Hierro y la Casa Mosley y Bowen para hacer esto también los vidrios de la escalera monumental son hechos por Pelandini se conservan también intactos esperemos que los cuiden porque bueno lo que me dice también el director de tribunal es que pues le dan dos pesos entonces es muy difícil que con dos pesos el trabajo de mantenimiento de estos edificios es impresionante y peor peor si no se cuida bueno ya me la termina este Alfredo Jiménez como les dije que era muy importante en la cantera de San Martín Texmeluca pide los servicios de la fundidora de Monterrey para la construcción de seis viguetas de hierro para un puente que Alfredo construyó en Charcotán pero lo más interesante es que este señor Alfredo Jiménez construyó unas vías de ferrocarril de las que iban desde esta calzada de Guadalupe para llegar al Lunal para transportar piedra y todo lo que necesitaban para la construcción estas pequeñas vías se construían de manera temporal mientras duraba la construcción y después se desmontaba también esta empresa de origen alemán Friedkrupp GS y Friedkrupp Dussenberg también hicieron otra vía esta verdad ofrecieron al secretario una instalación completa de vía portafil componiéndose la vía necesaria de rieles pesados de 6 kilos por metro corriente con sus correspondientes planchuelas y tornillos con durmientes de acero por cada metro y con todos los accesorios necesarios para armar la vía de ancho 50 centímetros el costo sería de 3.232 plata mexicana entonces bueno aquí a mí a lo personal yo desconocía estos procesos de construcción pero me parece muy interesante ver cómo se levantaban estas pequeñas vías desde el carril y después se levantaban y así era mucho más fácil el traslado del material para la construcción bueno finalmente por ejemplo esta compañía ladrillera de Teoloyuca tenía el contrato obviamente y se dio un millón de ladrillos para la construcción del nuevo edificio tenía este contrato también por ejemplo esta compañía maderera de Zitácuaro era la que se encargaba de dar madera obviamente de ocote para la construcción ya no quise incluir todas las casas que participaban y que no fueron beneficiadas porque es mucho mucho trabajo sin embargo este este trabajo a mí me permite tener un panorama muy interesante de las industrias de construcción que estaban trabajando en nuestro país a finales del siglo XIX tanto nacionales como extranjeras la conclusión es de que la importancia de Estados Unidos es enorme muchas fábricas perdón muchas industrias bueno fábricas de origen norteamericano están aquí trabajando de una manera muy importante tienen sus casas hay sucursales y este entonces esta idea de que por ejemplo al menos en muebles que todo venía de Francia pues es una barbaridad no es cierto ¿no? y bueno este pues serían los son los adelantos pero me faltan incluir muchísimas más industrias pero ya será en otro trabajo muchas gracias muy bien vamos a continuar con la cuarta presentación de esta mesa que gracias quien nos va justamente a presentar el doctor José Manuel López Cordeiro de la Universidad del Niño de Portugal este trabajo está en coautoría con Ronaldo Andrés Rodríguez da Silva quien pues no nos acompaña pero aquí está el doctor Cordeiro el trabajo se llama aportes del patrimonio industrial a la memoria del trabajo y los trabajadores un estudio de caso buenos días a todos en primer lugar quiero agradecer la oportunidad para participar en este congreso y segundo pedir disculpas por no hablar castellano hablaré una maestra de castellano y portugués conocido como portugués y intentaré representar presumiblemente esta que como dice Laura la situación en cualquier con Ronaldo y en gran medida es basada en su tesis de que yo orientei y que nos proporcionó reflexionar sobre un conjunto de aspectos relacionados con el estudio del patrimonio industrial de este modo también como estamos un poco y la elaboración de la ponencia nos suscitó a ambos pero que algunos seguro que hay algunos aquí en la sala conocen Ronaldo Rodríguez de Silva que es nuestro colega del TIC Brasil y esta ponencia dice precisamente es portar las conexiones entre el patrimonio industrial la memoria y claro la comprensión que nosotros podemos tener de todo este espeso de industrialización en un caso concreto relacionado con una empresa siderúrgica del estado de Minas de Báez no Brasil de este modo busca apresentar las diferentes rotas relacionadas entre las organizaciones empresariales y la sociedad civil sobre una óptica de la arqueología industrial y del patrimonio industrial una de las formas de comprender los procesos de industrialización y entender al mismo tiempo las influencias en el ambiente organizacional y social es la análisis contextualizada y la reconstrucción de las variadas socioeconómicas son analizadas según las necesidades exigidas en el mundo del trabajo y consequentemente definidas las relaciones entre empresas y sociedad y sus reflexos en la vida social de las personas y entendemos entonces una complexidad de interrelaciones entre las esferas privadas y públicas sociales y trabajo y en ese sentido los estudios del contexto social y de preservación de la memoria industrial en una análisis sobre la óptica como referida a el el presente con carácter interdisciplinar y los conceptos son centrados en las relaciones entre empresas y sociedad de modo que nosotros descubrimos un caso que es empresa cirúrgica que existe actualmente pasó por diversas alteraciones de propriedade en industria cirúrgica a nivel mundial para sacrificar un proceso de concentración de manera que controla y a propriedade de la mayor parte de las cirugías en diferentes partes del mundo y esta psicología que se creó en la primera mitad del siglo XX cuando donde el Brasil comenzó a comenzar un proceso de acelerado de industrialización y fue implantada en una zona de las líneas gerais, donde no había una pequeña unidad de fabricación en una ciudad llamada Salvador, pero poco después instaló en un lugar donde no había ningún turco, y creó precisamente una ciudad, que tradicionalmente se llamaba Cantanitán, o sea, una ciudad fábrica, por la necesidad de elaboración, creó un conjunto de infraestructuras fixas en la mano de obra. Entonces, en el segundo punto de la presentación, cuando analizábamos todo este proceso, nos surgió en la mente una cuestión, y al mismo tiempo una reflexión, que es la necesidad, en nuestra opinión, de comprender lo que hoy en día son los trabajos de investigación, en el dominio de la agrogeía industrial y la pandemia industrial. Este ejemplo, en este caso, tiene vantágenes y tiene desvantágenes. La ventaja que tiene es que toda la presentación resulta en la implantación de fábrica, que creó todo el conjunto de infraestructuras que yo referí. Y al mismo tiempo, tiene desvantágenes porque es un caso exilado, porque es un caso muy específico, y por eso tenemos que hacer aquí un balance sobre infraestructuras y realidades. Y al mismo tiempo, 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 que se ha hablado de la disciplina, en nuestra época no se hablaba de pedinómio. Hablaba-se de arqueología exclusivamente. El artículo fundador de un profesor de la Universidad de Birmingham, Michael Riggs, de ser precisamente arqueología industrial. Y, de cierta manera, estaba implícito la cuestión del patrimonio industrial. Pero, digamos que está implícito porque precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a asistir a un alargamiento del consejo del patrimonio. Cada vez más, son las nuevas categorías patrimoniales. Y el surgimiento del patrimonio industrial en este proceso, en este fenómeno. Lo que acontece es que, en el año 1955, Michael Riggs, escribió aquel artículo sobre la creación industrial. En ese sentido, yo estaba acabando de hablar, hablar del patrimonio industrial. Pero, no concepto, aún no... existían los pensamientos para que haya unos años para haber una elaboración teórica, digamos así, y un aprovechamiento del objeto de la disciplina, de la metodología de la disciplina, para precisamente comenzar a tener ideas más claras. Y, precisamente, en los años 70, surge, entonces, ya claramente, el concepto de aprendizaje industrial, que los ingleses comenzaron con la expresión de industrial y las cosas comenzaron a clarificar. Una cosa de la arquitectura industrial y otra cosa de la arquitectura industrial, aunque sus conexiones sean muy cerca de una vez o la otra. Y, los primeros salvajes en esta área de la arquitectura industrial, comprensiblemente, se centraron en los aspectos arquitectónicos, tecnológicos y no tanto en las que hoy en día, en nuestra opinión, interesa valorizar. Aliás, uno de los fundadores, digamos así, de la arquitectura industrial era un hombre muy participado, no era verdaderamente un académico, era más un... Yo era de la división de una lista, pero tenía intereses muy alargados, se llamaba Kenneth Wilson, probablemente algunos conocen, y en uno de los primeros libros, él publicó el libro sobre la arquitectura industrial que tal vez se ubicó en el mundo, uno de los primeros libros llamaba precisamente la atención para que lo más importante del instituto de patrimonio industrial era el hombre, era comprender la actividad humana, y eso fue algo que lanzábamos a tapar esta ponencia. y eso fue algo que nos asociación realmente para que esta empresa, esta ciudad, creó una de esas infraestructuras que, fue algo que nos asociación realmente era el hombre, desde las casas para los obreros, la argentina, la escuela, la iglesia, para los niños, la guardería para los niños, y todo eso. Y, al mismo tiempo, el trabajo de pasos de hacer los obreros, los obreros, por lo que se pueden utilizar en los periodos de descanso. Entonces, lo que ya fue sobre todo hace mucho tiempo, pero quiero que a gente pueda volver a sobre todo, lo importante, claro que se pueden continuar, se deben continuar a hacer estudios sobre los arquitectos que, como ya hemos visto en las otras ponencias, son extremadamente interesantes y también importantes para comprender todo este proceso, y también, obviamente, los objetivos tecnológicos, porque son tecnológicos e industrial, es decisiva también para comprender los objetivos de evolución, pero, de hecho, estos trabajos de aprendizaje industrial, de nuestra opinión, deben inserir, o inserir-se cada vez más, en una perspectiva antropológica. Porque, de hecho, en realidad, lo que colaboramos es como ser la teoría humana, como en relación a los procesos, o no lo sabe, a través de estos distintos materiales, de estos procesos de industria de atención. Y es por eso que la conservación y la preservación del patrimonio es fundamental, porque, de cierta manera, es una fuente para todos estos estudios que nos permiten, en efecto, tener esa participación. Por tanto, tenemos una primera conclusión, que creo que es consensual, que es importante a perspectiva antropológica. Y un segundo aspecto, que quería también salientar, es que, en lo que respecta a los trabajos de la arquitectura y de la humanidad, hoy en día estamos confrontados con un rápido, tanto o cuanto complicado, es que esta disciplina fue evolucionando, naturalmente, a lo largo de todos, más de un medio século, y hoy en día encuentra-se una situación de alguna, como encontrar la palabra cual, alguna necesidad de clarificación. ¿Por qué? Porque, como dice inicialmente, sólo se hablaba de la arquitectura industrial, después, en los años 70 y 80, con la afirmación del proceso de patrimonio industrial, las cosas comenzaron a quedar más claras, pero al mismo tiempo, y hasta un poco antes, en los Estados Unidos, por ejemplo, los estudios sobre estas temáticas inserían-se en la arquitectura histórica, que sigue existiendo. Y, por tanto, hay un primer choque de objetivos. Los objetivos, en gran medida, son los mismos de la arquitectura industrial y de la arquitectura histórica. Y, para complicar la situación, más o menos, al mismo tiempo, los ingleses surgieron con un concepto de arqueología post-material. Incluso que hay una asociación científica que publica una revista académica de gran calidad y que sigue existiendo hoy en día. Sí, pero la arquitectura post-material será la arquitectura del siglo XVI, XVII y XVIII, y, de cierta manera, también publica con la arquitectura industrial, porque, para hacernos arrazos que nos mostren la comprensión de todo un proceso de industrialización, muchas veces tuvimos que recuar al siglo XVIII o al siglo XVII, como también tuvimos la oportunidad de escuchar. Entonces, aquí hubo una necesidad de clarificar, desde el punto de vista teórico. Y, finalmente, para grabar aún más la situación, a 10, 15 años, surgió con gran potencia y con gran intención teórica una nueva, que primero es la arquitectura contemporánea, y que está en revistas académicas de gran calidad, y que está en perspectiva un interés muy grande en varias partes del mundo, no apenas en América, sino también en Europa y en Asia, y de modo que, en este momento, queremos dar la necesidad de clarificar esta situación, desde el punto de vista teórico. Porque, entonces, la pregunta que se hace es lo que estamos haciendo cuando hacemos un trabajo de arquitectura industrial. Estamos haciendo la arquitectura contemporánea, la arquitectura histórica, la arquitectura industrial. Creo que este es un reto que, más temprano o más tarde, tenemos que responder a una mejor definición de la arquitectura industrial. Pero, todo esto, todas estas arqueología, llamamos así, repulsan en un aspecto fundamental. Son en el estudio de los vestidos de materiales. Y, por tanto, una segunda conclusión, la primera conclusión fue sobre la necesidad de la arquitectura antropología, y una segunda conclusión obvia, es que hay que conservar el patrimonio industrial. Hay que conservar cada vez menos el patrimonio industrial, que está muy amenazado en todas las partes, en todas las partes. Y que es como agravante de que el proceso de desintestabilización, que nació hace unos 2 o 15 años, agravó esta situación. Y hay que hacer unos 2 para encontrar soluciones para preservar esta parte de la evolución histórica de la humanidad, que fueron los procesos que existen. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Para ver algunas imágenes? Vamos, por favor. Ahí va, ahí va. ¿Quieres pasarlas usted? Sí, gracias. Sí, por lo que voy a preguntar por la práctica de la aplicación de la literatura teórica que hacemos aquí, por ejemplo. Sí, esta, por tanto, es una imagen de esta última fábrica sin lógica, que es un buen estudio, por lo que sea, 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 es un buen estudio. Es un buen estudio. Es un buen estudio, de 154 mil�edos de la derecha y por lo que sea, es un buen estudio. En 노 bund de la educación, de fin de laya, es un buen estudio del estudio. y que han comprado todas las tecnologías en Europa, en Asia, etc. La localización. Primero en Santa Elena, después el mejor que yo me he llevado, y dentro de todos los aspectos que la compañía desenvolvelo, la asistencia médica, las obras, etc., etc., por lo tanto, también esta empresa, una gran empresa. Y, por lo tanto, es eso, por lo tanto. Es el gran reto que tenemos que responder, precisamente, encontrar un encontramiento teórico más completo para los estudios de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues, para dar continuidad, vamos a tomar un par de preguntas, al menos, para cualquiera de nuestros ponentes. Entonces, si alguien quiere comentar algo, preguntar... Sí. La verdad es que... La escucha, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias por las presentaciones. Yo estoy interesada en el... Vamos a estimar... ¿Qué es la de... ¿Qué es la de Minaducais? En el caso, no vimos el caso mutual de la ciberúrgica de la que iban a tratar. Pero un poco estoy interesada porque estos centros industriales que están un poco apartados de las poblaciones y son generadoras de ciudades, al final de cuentas, o propias ciudades, en esa parte de la memoria de los trabajadores, de la memoria de los tratos e liberalizados, ¿Pudrían, en el caso de la ciberúrgia de ustedes, también como detención de mano de obra, al final de cuentas, al ser sitios aislados industriales, que se dan todas las necesidades para el trabajador, es idípico, pero también puede funcionar como un centro de detención de mano de obra. Esa es la pregunta. ¿Puedo entenderlos? No solamente hay... Que no se vayan. Claro, hay muchas emociones. La creación de estas compañeras, principalmente, en el interés de la empresa, de fixar a mandobra, controlar a mandobra, nomeadamente los aspectos fideicais y de huelgas, porque era más fácil a mandobra aislando a la extracción, porque era una fábrica en una localidad, en un sitio urbano. Sí, estoy de acuerdo que es como usted dice, sin duda. Bueno, en este caso, conozco otros casos que no son bien campanitados, pero son empresas que se instalan en un sitio muy pequeño y, en realidad, controlan y dominan todo el plan popular. Y, como el pueblo ya existía, reclamaban junto al gobierno el servicio de, por ejemplo, un para la poesía, una palabra para la poesía, para también intervir en ocasión, darles problemas. y la segunda parte fue, ¿se realizaron algún tipo de metodología como la etnográfica, por ejemplo, encuestas o entrevistas a obreros o trabajadores de la empresa para obtener este tipo de información? Sí. Intervistos o programas no, no, no fue posible porque han sido de teléfono y no el trabajo de activo. No es cierto. si no hay alguna otra intervención de momento, vamos a hacer el cambio de mesa y está programado un break. Entonces, nos vemos aquí en cinco minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. Para iniciar, quiero decirles que yo esta investigación la hice porque nací en la ciudad y a partir de ahí han surgido varios intereses en torno a esta demarcación. Esta presentación es el resultado de la investigación que ha realizado en el seminario de los procesos de industrialización en México. Así que va a ser un breve con el programa general sobre diferentes aspectos económicos, políticos, sociales y arquitectónicos en torno a la planta Ford Company en la Villa de Guadalipa. Dividí la presentación en diferentes secciones, primero voy a abordar temas desde lo general, luego la partícula, empezando por la historia de la Polonia de Guadalipa y posteriormente la historia Ford Company, luego la planta Ford Motor Company en México y por último la planta Ford Polonia. Aquí podemos ver una fotografía de 1932 de cómo era la fachada principal de la planta Ford Company así que para que más o menos se den una idea de dónde estaba la analizada si no son de aquí o si no conocen en el norte de la ciudad el primer referente es que está muy cerquita de la basílica de Guadalipa a unos cuantos metros sobre la misma calzada de Guadalipa. Pues bien, para empezar la Polonia de Guadalipa fue un plan que se desarrolló para urbanizarla alrededor de 1930 y los responsables de la planificación y urbanización de esta Polonia fue a partir de una compañía reaccionadora de diferentes terrenos y construcciones de casas que tenían por nombre Colonia Industrial. Esta colonia está muy cerquita de la Polonia Guadalipa de Pérez. Ahí comenzó toda la urbanización en esta parte de la ciudad. Los empresarios compraron estos terrenos y muchos se preguntarán ¿por qué la planta Ford Company compró terrenos al norte de la ciudad? Pues bien, respondiendo a esta pregunta estos antiguos terrenos donde podemos ver en imagen la planta ahí la podemos ver que alrededor estaba desértico. Esto es porque antiguamente estos terrenos ocupaban parte del lago de Texoco por lo tanto geográficamente el terreno era salitroso lo que quiere decir que era muy barato por el deterioro mucha gente no quería comprar en esa zona de la ciudad y lo que hicieron algunos empresarios fue justo volcar esos terrenos a precios muy económicos y accesibles y comenzar a funcionar. Aquí podemos ver del lado izquierdo el mapa de la Ciudad de México en 1920 y al lado el plano de la vía de Guadalipa en 1922 antes se llamaba Guadalipa Hidalgo lo que ahora se conoce como Alcaldía Gustavo de Madero. Bien, en el lado izquierdo también podemos ver un anuncio publicitario de esta compañía presionadora de la comunidad industrial que les menciono y del lado derecho el mapa de la colonia Guadalipa que precisamente se ve en conservo en los límites geográficos al norte se encuentra la calle Juan de Fó que lleva el nombre de la planta fortalecamente al sur la calle de Abel al este Henry Cor y del lado izquierdo la calle de Guadalupo Algunos estilos arquitectónicos que planificaron los urbanistas desde entonces fue el estilo ardeco el estilo meliporniano y el estilo internacional y en una presentación en cuanto a la planta por compañía Villa algo muy interesante que ocurrió es que un ingeniero de la élite mexicana estudió en la misma universidad que el hijo de Henry Cor en Excel y ahí se conocieron entonces este ingeniero mexicano que tenía el nombre Adriana Yus le dice oye ¿por qué no por compañía compra algunos terrenos en su ciudad de México y puede que instale una planta entonces Excel lo piensa le comenta a su padre y acepta igual este ingeniero mexicano Adriana Yus conocía personalmente al presidente de aquella época de las Curias Calles le comenta del proyecto económico que puede surgir en México porque sería la primera planta de automóviles no solamente en la ciudad de México sino en todo el país y bueno la planta se inauguró en 1932 teniendo en cuenta un poquito el contexto histórico después de la depresión de crisis económica de 1929 y también después de la segunda guerra mundial después de la primera guerra mundial pues era importante tener una movilidad económica social política y es por eso que hubo un apoyo tanto del Estado mexicano y también Estados Unidos vio este interés entonces esos fueron algunos objetivos para que la plataforma se pudiera ubicar en la ciudad y Ford Motor Company inicia en 1903 Capri Ford en realidad no tuvo estudios específicos de ingeniería de motor pero se fue formando de diferentes formas fue con la de su compañía junto con otros empresarios y para 1908 muestra el diseño más importante que tuvo que es el siguiente modelo el Ford que es el 1908 y aquí es donde lo pueden ver ahora aquí les voy a poner un pequeño video de esta idea pero la idea es que el Fordismo es un concepto que se empezó a utilizar ya que John Ford lo que hizo fue justamente pues innovar el proceso automovilístico a partir de diferentes estructuras para que los automóviles los automóviles se producieran ya en forma de masa fue la masa sensible y el modelo de producción en serie lleva este nombre como Fordismo entonces aquí en este pequeño video viene como era ese método el método es de ensamblaje entonces lo que hace es que por una cadena se van ordenando diferentes partes del automóvil se van ensamblando y así la reducción y las horas de trabajo se reducen algo importante también de mencionar es que en Estados Unidos la planta pagaba 5 dólares al día aquí en México eran 3 pesos la jornada laboral tomando en cuenta que en ese entonces la jornada laboral se pagaba 1 peso 25 centavos la planta dejó la vida pagaba pues casi el triple bueno pagaba bastante en cuanto hay un texto en ese entonces aquí podemos ver un poquito y como no esto también es una fotografía de algunos de los empresarios que participaron en la compañía de la planta por como vieron en la primera imagen se veía bastante grande el terreno la extensión era aproximadamente 248 mil metros cuadrados y algo importante también de mencionar es que se ha tenido la idea como un poco revuelta de cómo fue que inició la venta por en México primero sus oficinas abrieron en Malbuena desde el primero en Bucareli en el centro histórico posteriormente se fueron a la calle de Malbuena muy cerca del barrio de San Lázaro en la ciudad de México y ahí fue donde construyeron la primera planta pero era solamente de ensamblaje posteriormente ya en 1930 cuando se adquieren los terrenos en la villa y se inaugura la planta en 1932 es cuando no solamente es planta de ensamblaje sino también una planta productora aquí podemos ver de la izquierda el hijo de San Lázaro que también fue un empresario y de lado derecho un pequeño documento que atestigua que justamente hay esta compra de parte del ingeniero que le funcionó a la de luz y también que tiene contacto con San Lázaro el presidente como les también mencionaba el estado garantizó no solamente concesiones aloneras y de deserrodeados y lo que también uno de sus condiciones para que tanto puedan se instalar aquí en México fue que promete a los Estados Unidos que aquí en México no iba a haber sindicato esto era muy importante por la revuelta se hubiera sucedido años atrás pues el gobierno mexicano promete que no va a haber sindicato y eso también ha sido ocurriendo los primeros años pero posteriormente en la década de los cincuenta es cuando ya los trabajadores se organizan y comienzan a formar sindicatos dentro de la planta pero en un inicio no es así y es importante es nada también porque el Estado del gobierno quería que pues la población mexicana el proletariado pudiera tener una accesibilidad más fácil a a los bienes materiales esto es a través de un transporte económico accesible que pudiera manejarse que pudiera ser costeable y la planta Ford era una de las grandes opciones para hacerlo y también se preguntarán por qué la planta Villa agrodó de 1932 a 1984 porque en el 84 justo antes del terremoto de la Ciudad de México la planta Ford de la Villa ya tenía mucha sobrecarga en cuanto al trabajo entonces decían abrir otra planta ya no nació en México ahora en el Estado de México en Cuartecán está uno de los arquitectos que diseñó la planta Ford fue Albertán un estadounidense que ya tenía origen alemán y aquí podemos ver del lado derecho un dibujo arquitectónico de cómo se desarrolló esta planta y que también ha creado Albertán por parte de los creadores en obrar el Fordismo no solamente como mencionabas en los momentos en cuanto a la técnica de ensamblaje sino también en la forma en cómo estaban diseñados arquitectónicamente las plantas y las fábricas de Ford esto es para que tenía en cuenta diferentes aspectos de los trabajadores y también de la maquinaria entre estos aspectos era responder a las exigencias de producción en masa las cadenas de montaje que les comento para los automóviles y los actores psicológicos para precisar el bienestar de los trabajadores esto es en cuanto a la teoría arquitectónica pero si nos vamos a las experiencias de los trabajadores de la plataforma justamente hay algo muy interesante en una tesis que encontré de agrupología social de Armando Monse y su tesis de la fábrica del poder mecanismos de control ensambladora de automóviles por la vida cito en la fábrica Ford la labor semanal de los trabajadores será de 70 horas 30 y 7 horas y media y 35 horas efectivas respectivamente distribuidas generalmente de lunes a viernes para la jornada diurna mixta y nocturna consecuentemente la jornada diurna de trabajo efectiva será de 8 7 horas y media y 7 horas definitivamente para la diurna mixta y nocturna si bien mencionan tres tipos de horas de trabajo justamente la primera era de 6 de la mañana a 12 y media de la tarde aproximadamente la segunda era de 7 de la mañana a 3 y media aproximadamente y la última de 8 y media de la mañana a 5 horas de la tarde esto también fue cambiando a lo largo del tiempo en un primer momento solamente había un turno de 8 horas que fue también para el momento histórico generalmente los turnos eran más largos la planta fue proponida reducir esa jornada laboral de 40 horas de la semana y esto empezó a cambiar conforme en la década de los 50 60 ya siempre se comenzó a extender los diferentes horarios laborales aquí de la izquierda podemos ver justamente también nuestro diseño arquitectónico de la plataforma pero en Estados Unidos y quedamos muy similar porque precisamente era el mismo arquitecto que había diseñado gran parte de las estructuras y bueno me gustaría leerles brevemente cómo fue la inauguración ese día fue el 14 de septiembre de 1932 y lo podemos ver en un anuncio publicitarlo en una revista de aquella época dice hoy 14 de septiembre subía al público las fuentes de la nueva planta de ensamblaje de un móvil en la casa de Guadalupe y la avenida de Juan Ríos desde las 15 hasta las 21 horas los visitantes se denan acceso a todos los talleres donde el personal obrero estaba trabajando empleados de la compañía explicarán al público el sistema de trabajo a través de los diversos aspectos de la jurisdicción comenzando por la línea donde se da un vacilor del coche hasta que este sale de la línea final de ensamblaje totalmente terminado y listo para el uso el público que se interesa en la industria nacional no debe poner esta oportunidad y conocer desde la línea del proceso de la línea de la línea de los automóviles por el lado derecho tenemos una fotografía precisamente del primer día de la inauguración de la planta y algunas fotografías que podemos encontrar en la biblioteca de la línea de cómo era por dentro algunos de los obreros ingenieros aproximadamente en el inicio fueron 250 trabajadores obreros y algo interesante es que el fotógrafo oficial de la planta fue Guillermo Carlos o sea el padre de Frida Carlos esto porque también tenía tendencia alemana y obviamente conocía a Albert Camp también investigando entre los archivos de Ford encontró una fotografía de Frida Carlos Diego Rivera y Albert Camp este arquitecto animal y probablemente porque estaban justo en esta élite intelectual y podían tener contacto y también algo interesante fue que en 1932 donde Diego Rivera pintó el mural muy famoso en Estados Unidos de industrialización pues justamente fue el mismo año donde el planta abrió sus puertas y bueno para no entender ni más pues justamente lo importante es que esta planta de economía sobre el norte de la ciudad no solamente fue importante históricamente a estar la primera planta de ensambleaje en la ciudad de México en el país sino también por el desarrollo industrial que tuvo que impactó y además socialmente a los alrededores de la economía mucha gente todavía tiene recuerdos y memorias de sus padres y abuelos que todavía trabajaron en la planta de la ría no solamente la calle lleva ese mismo nombre sino que también hay alumnos memorias interesantes cuantan algunos trabajadores que en algunas horas libres podían jugar fútbol había a veces la misma planta ofrecía clases de educación a decirlo de los trabajadores o también de acciones filantrópicas rifas de autos comedores para los trabajadores y eso fue mencionado en un texto gracias ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es? Bueno, Omar Núñez es historiador de la UG y es un... ...y nos va a presentar el tema de la cascada... ...nos va a presentar la cascada con penemoralidad, la construcción de la hidroeléctrica de Juan Ocatlán. ...y la fábrica del lado seleccionado en mi obraje durante el siglo XIX. Bueno, a ver... Bueno, actualmente estoy cursando el doctorado aquí en Cielo en Occidente. Es el, digamos, el primer como... ...la primera vez que me animo como escribir algo. Tengo un primer aplicamiento a archivo, pero me falta volver al archivo, me falta mucho análisis. Entonces, pues, algunas cosas que planteo faltan, digamos, son fotos y que a lo mejor faltan los análisis, ¿no? Eh... Y... Ah... Pues... Y en cuanto a las imágenes también, algunas imágenes no las tengo bien indicadas... ...porque las bajé de un clic a que ya... ...una página de Facebook y ya conseguí el dato de que lo administran... ...pero no he... ...no lo he trocado con él para... ...escarme de información, en la página no hay nada de información, nada de fotografía... ...eh... ...eh... ...bueno, unas... ...por eso no hay ninguna información, ¿no? En eso estoy. Y bueno... ...eh... ...vamos a comenzar. Ahí está. Eh... Voy a leerlo para hacerlo más... ...más ágil y dejar más, pues, espacio a preguntas para... ...el compañero y... Entonces... Escucho y perdón. Bueno... Eh... Nosotros... En la última década del siglo XIX, el sarco de Juan de Catrán fue el epicentro de proyectos ...civilizatorios de la modernidad y moderación de México. La cascada del Rio Grande, en Puerto Santiago... ...se encontró en la zona de Zapala y la ciudad de Guadalajara. Su posición... ...su grandeza... ...tu belleza... ...tu belleza... ...tu belleza de agua... ...conocida como el negro mexicano... ...fue determinante para el aprovechamiento de árboles. En... ...el 24 de junio de 1893... ...se inauguró la hidroeléctrica de Juan de Catrán... ...comovida por funcionaria de Mejillo... ...a nombre de su esposa, Dolores Martín Núñez. Asistieron a la inauguración... ...la historiografía de la máquina... ...inclusive el gobernador de Jalisco, Luis Curio. En dicho evento, también se inauguró la llegada de la luz... ...eléctrica de Guadalajara. La compañía industrial monofactuera del Rio Grande... ...fue creada... ...por la familia Martínez Negrete... ...en 1896... ...aunque... ...según el periódico... ...La República... ...de las máquinas quisieron andar... ...hasta el 14 de mayo de 1892... ...es años después del inicio de su construcción. La hidroeléctrica de la fábrica del Rio Grande... ...se instalaron en los terrenos... ...de la siembra del Rio Grande... ...donde ya se encontraba un molino de río... ...igual que las anteriores... ...hacía uso de las caídas de aguas... ...como todos los ámbitos. Previo al desarrollo... ...fue la construcción de la vía... ...del perrocarreí sembrado mexicano... ...que llegó a bajar en el año... ...del 1887... ...muchas líneas tenían una estación en el castillo... ...así de que no me lo dejaron acá... ...estado un poquito en el pasado... ...bueno, eso lo encontré... ...pero yo creo que hay que evitarme el nombre de la gran vía... ...que no es original... ...y alguien evitó... ...pero bueno... ...sirve de energía indudable... ...eh... ...en Francisco María Miguel... ...que consiguió una vía verde... ...de la zona sangosta... ...donde circulaba... ...un cambio tirado por cuatro muros... ...esta vía fue cansada... ...para transportar la harina... ...y los demás productos de la hacienda... ...pero con la construcción de las fábricas... ...el ciclón industrial... ...también era un transporte... ...para los empleados... ...y la democracia producida en la calle... ...dicha vía... ...focitaba el transporte... ...de las personas que acudían... ...en su prisión... ...a disfrutar... ...y al crear la cantidad de agua... ...la instalación de las fábricas... ...y la hidrolética... ...provocó otros cambios... ...en la localidad... ...se construyó la colonia industrial... ...bajo un modo de miles... ...las cuadras... ...o cuadritas... ...con la primera población... ...de la edición al salto... ...por la cabecera... ...municipal del municipio... ...boblada por los pobreros... ...librantes de Clarpan... ...que es cargo de la cara... ...y procedente de otras fábricas... ...en el año de 1898... ...Panacatán... ...he nombrado un municipio... ...que comenzó a construir... ...un nuevo templo... ...que se inventó... ...como era parroquia... ...y para el año... ...el año número uno... ...el siglo XX... ...se entrenaba el puente... ...que cruzaba... ...sobre la caída del agua... ...poniendo... ...por la Mecatlán... ...y el salto... ...bueno... ...que se va a pasar a decir... ...bueno... ...como... 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 ...por último... ...instaló un hotel... ...en el caso de la hacienda... ...donde llegaba... ...el presidente... ...como... 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 ...concerco... ...no... ...la... ...eléctrica... ...de Panagatlan... ...fue la primera... ...de la región... ...pero poco tardaron... ...con construir... ...dos... ...eléctrica... ...más... ...hidro abajo... ...con un puente... ...de Toruotlán... ...que se nava por los hermanos... ...de Toruotlán... ...y en la segunda... ...hidro más abajo... ...de la balanza... ...de el poblado... ...segurita... ...en la última... ...fue... ...como... ...con el gobierno... ...el estado... ...para otorgar 400... ...trabajos de fuerza... ...por 20 años... ...con... ...bis energía... ...con los colomones... ...en Zapopan... ...esta agua... ...por el producto... ...llamado... ...que se convertía... ...en electricidad... ...y electricidad... ...para impulsar el agua... ...de los colomones... ...a la conducta... ...Cortillo Díaz... ...y luego el ciclo... ...alguaranzado... ...agua y electricidad... ...los recursos... ...que remandaban... ...la industria... ...y las ciudades modernas... ...el estado... ...por milita... ...estaba dispuesto... ...a facilitar la gestión... ...las ciudades hidroelécticas... ...pronto pasaron... ...a ser una misma compañía... ...una compañía... ...hidroeléctrica... ...el regalora de Chapal... ...la de... ...la de... ...la de... ...la publicidad... ...por la formada... ...Manuelos... ...estaba... ...pero por una... ...rocena de socios... ...entre los que destacaba... ...Cortillo Díaz... ...todo eso... ...pasaron pocos años... ...y como sabemos... ...los generadores... ...es parte de... ...porque estos complejos... ...pero en este caso... ...quiero compartir... ...la reflexión... ...iniciar sobre el impacto... ...que tuvo... ...es empresas... ...sobre el río... ...del pueblo... ...de los habitantes... ...y su relación ambiental... ...volvamos al epicentro... ...en la cascada... ...de Juan de Patelán... ...en esta década... ...la biblioteca... ...fue sólo... ...una de varias obras... ...que llevaron a cabo... ...todas ligadas... ...a la modernidad... ...al pobreza... ...y esta obra... ...fue la más... ...la que más impactó... ...sobre el ciclo... ...hidro social del agua... ...en ese momento... ...también se inauguró... ...la fábrica... ...de El Grande... ...en un inicio... ...que el impacto... ...sobre el día... ...no fue tan grande... ...tan grave... ...aunque... ...el primeros años... ...hizo uso de leña... ...para hacer funcionar... ...las alderas... ...lo que ocasionó... ...según un narrador... ...de El Grande... ...la devastación... ...de los bosques de cima... ...se ha encontrado... ...hasta ahora... ...cuentes... ...a respecto... ...más allá del... ...estado por Urán... ...sin embargo... ...de esta fábrica... ...fue el inicio... ...de la industrialización... ...en el territorio... ...hoy las industrias... ...son las principales... ...responsables... ...de la contaminación... ...que afecta al río... ...y su habitación... ...la hidroeléctrica... ...necesitaba un flujo... ...constante de agua... ...por lo que... ... José María Verbencillo... ...concitó construir... ...una represa... ...enococional... ...que es... ...este... ...este plan... ...que vemos... ...que es parte... ...de este proyecto... ...para poder retener... ...el agua enchapada... ...durante la época... ...de viaje... ...así construir... ...un flujo constante de agua... ...se le concedió el permiso... ...incluso la Secretaría de Transporte... ...y la Secretaría de Pomento... ...le permitió... ...hacer uso... ...del puente de Guadal... ...con sus respectivos cálculos... ...que demostraran... ...que la estructura del puente... ...soportaría las compuertas... ...y la presión... ...que concedía el agua... ...sin embargo... ...se le concedió... ...que consideró... ...que sería mejor colocar... ...una restauración... ...porque más abajo... ...por lo que construyó... ...una presa... ...de control... ...a la altura... ...de la caducera municipal... ...esta presa provocó... ...las primeras piezas... ...los primeros datos... ...que nos otorgan al puente... ...que nos muestran los cambios... ...que estaban haciendo... ...sobre el río... ...y sobre la laguna... ...en este caso... ...por lo tanto... ...estando las poblaciones... ...de la cuenca... ...con ritmo de producción... ...o pastoreo anuales... ...las primeras piezas... ...desde el mismo... ...poblado de Constitución... ...el presente municipal... ...acusa... ...de la destrucción del canal... ...que llevaba agua... ...de las fuentes públicas... ...durante la construcción... ...de la presa... ...el gobierno del Estado... ...solicitó una inspección... ...fue seleccionado... ...el ingeniero Carlos... ...Ochoa Arrón... ...para solicitar... ...los daño... ...inspeccionar... ...la obra de Bernacino... ...el canal... ...ya estaba dañado... ...y al final... ...de la obra... ...que había funcionado... ...el ingeniero... ...porque el mundo... ...dicho problemático... ...pero otras que están... ...van a surgir... ...desde otro lado... ...la luna de Chapala... ...vecinos... ...de poblaciones... ...de Chaguayo... ...Michocán... ...acusan... ...de prejuicios... ...ocasionados... ...por la presa... ...de Postlán... ...y San Ocaplante... ...la nueva presa... ...provocó... ...que la cínega de Chapala... ...se mantuviera llena de agua... ...pero que los ganaderos... ...de agricultores... ...no pueden hacer... ...y saciar... ...en temporada de... ...espiaje... ...digamos... ...la cínega... ...la cínega... ...Michocán... ...pues... ...perdía el agua... ...y era utilizada... ...por ganaderos... ...para pasar... ...o para sembrar... ...por el campesino... ...existe la apertura... ...de las compuertas... ...de la presa... ...y su posterior... ...demolición... ...en la que... ...externada... ...al presidente... ...de la república... ...ya que no salía... ...en la secretaría... ...comunicación... ...aseguran... ...que siempre... ...que ha habido... ...niegos... ...que desarrollaban... ...fiebres... ...por lo cual... ...era un tema... ...de salud... ...y generada... ...pantienes... ...elitoral... ...textual... ...eh... ...y que parece... ...porque una... ...premonición... 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 ...la secretaria de Fomento... ...de nuevo solicita... ...una inspección... ...en ingeniero Carlos Arrón... ...para subir los niveles... ...el agua de Chapala... ...a un lado de un año... ...así... ...poder tomar una decisión... ...la secretaria de Fomento... ...fue a buscar establecer... ...el nivel... ...de la laguna de Chapala... ...en varias ocasiones... ...este problema... ...lo plantea... ...miguel Ángel... ...de que luego... ...se invita en su texto... ...la cocción del lago de Chapala... ...que una de las imágenes... ...que pasamos... ...se da... ...curre de ese texto... ...publicado en 1906... ...que luego expresó... ...que en diferentes... ...diferentes ocasiones... ...que se intentó medir... ...los niveles máximos... ...de la altura de Chapala... ...fueron posteriores... ...a la construcción... ...de la presa de Ponciclán... ...y Panacatlán... ...y cuando intentaron... ...acudir... ...a datos históricos... ...los encargados... ...de hacer esas medidas... ...se acercaron... ...a personas... ...de presquicio... ...bueno... ...de datos históricos... ...encomillado pues... ...porque iban a preguntarle... ...a personas de presquicio... ...de un descuento... ...intivereño... ...cuál era el nivel... ...más alto... ...que el ingeniero de la Laguna... ...y en qué año... ...¿no?... ...entonces... ...aparte de... ...de ocho años... ...también... ...intentaron hacer... ...estas mediciones... ...Manuel García de Quevedo... ...el hermano de... ...el ingeniero de Ángel de Quevedo... ...y el ingeniero Martín... ...en conjunto con Miguel Ángel. Otro fue el propio ingeniero Rovesí... ...el embargado... ...de la construcción... ...de la fábrica... ...de los ingenieros... ...y... ...y... ...y las medidas tomadas... ...por referencia... ...en los distintos pueblos... ...pueden muy diversas... ...y no representaron... ...una muestra funcional... ...que según... ...lo comunica... ...en su texto... ...y reláctrico... ...asegura que... ...gracias a la... ...a la empresa... ...de Ponsipline... ...el agua... ...de Sura... ...nudar... ...de seguir su curso... ...incorporándose... ...alguero Santiago... ...no sé si... ...es una... ...estampa... ...famosa... ...famosa... ...no sé... ...creo que es... ...de... ...unos recintos... ...no... ...o por ahí... ...cuando ya... ...en el... ...en el... ...el compañero... ...pueden... ...que... ...este conflicto... ...fue solucionado... ...con ingeniería... ...láutica... ...ni maniobras... ...a ese punto... ...está perfecto... ...para llegar a eso... ...fue... ...se conflicto... ...fue solucionado... ...con ingeniería... ...láutica... ...maniobras... ...con... ...esto me falta... ...es un hipótesis... ...no me falta... ...digamos... ...informar... ...pero... ...por el orden lógico... ...de... ...parece que... ...pues sí... ...bueno... ...escuesta... ...gallar... ...ya como... ...gobernador... ...está listo... ...y secó... ...la cínera... ...de chapado... ...la parte de la luna... ...con la construcción... ...del dique... ...el cual dirigió... ...el agua... ...de... ...seca la cínera... ...todo el año... ...a partir... ...de procedimientos... ...regales... ...cuesta... ...gallar... ...el territorio... ...que se vea... ...de producción... ...de cereales... ...para consumir... ...un animal... ...pasar la producción... ...de recursos industriales... ...procesados... ...enguadrazados... ...carina... ...intoxólica... ...caba resaltar... ...que una de las razones... ...para la secación... ...fue la... ...poigenista... ...como... ...pues la mayoría... ...de las razones... ...que se daban... ...para que se tardara... ...algunas en esa época... ...el agua... ...estancada... ...provocada... ...y bajo ese principio... ...había que se tardara... ...que a veces... ...que se reputara... ...como en el caso... ...de la laguna... ...de Magdalena... ...con... ...propios datos... ...entítulos de la época... ...de igual... ...se ojo... ...los problemas... ...ocasionados... ...por las intervenciones... ...hidránicas... ...sobre el cuerpo de agua... ...de Santiago... ...provocaron problemas... ...que fueron solicitados... ...por más pobres... ...se que no... ...la decisión... ...de estas... ...asignadas... ...los ingenieros empresarios... ...como la... ...de nombra... ...Gracia Corso... ...apoyados... ...por la Secretaría... ...de Fomento... ...y de la fama... ...el progresista... ...gobernador de Curiel... ...modificaron... ...de traducción del río... ...sus ritmos... ...teológicos... ...su fauna... ...su flora... ...su vida en general... ...provocando... ...poco a poco... ...que los pobladores... ...se relacionaran... ...de forma distinta... ...con el río... ...o Santiago... ...o Tebroplan... ...provocando... ...que los ríos... ...que tuvieron una herida... ...poco a poco... ...pasaran... ...se un río... ...enferno... ...que rastrara nada... ...la serie de represas... ...que hoy retienen... ...el agua... ...y los sedimentos... ...y el río... ...que eran todos... ...un movimiento... ...enforgadores... ...que se alimentaban... ...jugaban... ...aprendían a nadar... ...lavaban su ropa... ...y viviendo el río... ...sevieron quedando... ...de España... ...cambiaron sus dietas... ...y prácticas cotidianas... ...de este río... ...que una fría... ...los alimentó... ...hoy... ...y desde hace más de 50 años... ...y los demás... ...eso fue... ...un proceso de años... ...quizá podemos... ...raciar esa intervención... ...desde... ...la plaza de Murillo... ...en la construcción del canal... ...de Paramancheo... ...que van a cabo... ...por ustedes... ...el Diego Echávez... ...en el siglo XVI... ...pero los desarrollos... ...de finales del siglo XIX... ...son trascendientes... ...para comprender... ...la situación actual... ...el río grande... ...si bien no me cuento... ...de esta época... ...podemos quedarnos... ...con los pobresos... ...no... ...los públicos... ...los minutos... ...los minutos... ...los puentes... ...el control... ...de los recursos... ...naturales... ...de los niveles... ...del río... ...y de la Laguna Chapala... ...podemos... ...debernar el espíritu... ...emprendedor... ...de estos... ...hacendados empresarios... ...que atacaron... ...por la industria... ...el gobierno... ...por el Ministerio de Comércio... ...que encontró... ...la moralidad... ...y... ...podemos... ...debernar la gestión... ...de progresista... ...combrador... ...que... ...hay otro... ...los pueblos... ...de las puentes... ...quienes... ...que conviven con el bien... ...con el down... ...de forma cotidiana... ...también estaba relacionada... ...con el ritmo del río... ...al igual... ...que la yota... ...y la placción... ...prócrita... ...pero... ...gracias... ...bueno... ...el terminado... ...gracias... ...me aceleró... ...el desarrollo... ...teño... ...industrial... ...sobre el cauce del río... ...principalmente... ...las represas... ...modificaron... ...grásicamente... ...el flujo... ...de los ritmos... ...hidroqueológicos... ...que Santiago... ...al ser interminu... ...reacciona... ...con el carabajo... ...y con el carabajo... ...provocando cambios... ...como... ...la convivencia... ...de la flora... ...de la fauna... ...de las bacterias... ...de los territorios... ...que necesitamos... ...este territorio... ...pero también... ...de los pobladores... ...y sus granados... ...y sus siebras... ...la pesca... ...la caza... ...y la recolección... ...estos cambios... ...ocasionaron problemas... ...que... ...en un punto de visión... ...que necesitaron... ...una modificación... ...una vez... ...el siglo XIX... ...a día de hoy... ...es a reprensor... ...sistir... ...inmovilizando el río... ...provocando... ...nudos... ...o casi nudos... ...sin embargo... ...en su función original... ...y la eléctrica... ...de Juanacatlán... ...y el molino... ...y la fábrica del río grande... ...se encuentran activas... ...y esa paralización del río... ...agrava los problemas... ...de contaminación... ...y bueno... ...ya sólo para cerrar... ...quiero compartir... ...que la investigación... ...vues encontrar... ...de relaciones... ...de los habitantes... ...del territorio... ...con el río y su entorno... ...en los archivos... ...pues sabemos... ...que sobre todo... ...encontramos documentos... ...el poder... ...en el caso... ...del archivo histórico... ...de el agua... ...que ha sido... ...el que más consulto... ...por el documento... ...encontran... ...eh... ...a los que solicitan... ...no... ...los aprovechamiento... ...de voz superficial... ...y pues... ...no... ...en este caso... ...y en este momento... ...la... 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 ...de documento... ...eh... ...pero son muy pocos... ...y no hay... ...de esas partes... ...de situación... ...las viejas... ...de algunos pobladores... sin embargo, se encuentran muy pocos documentos que muestran cómo vivían las personas, cómo se relacionaron con el río y su entorno, y cómo fueron aplicadas esas convivencias a partir de las revoluciones que se tuvieron en la vida, sobre todo en esta época. Y bueno, pues este es el inicio de mi investigación. Vamos a darles una presentación de las. Gracias. 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 Zvaragón. un momento de la construcción no el pequeño sino de la construcción de la favor pero aunque toda la j theorem enláenz es clavizar una acción poco si hay. Tiene que estar viendo metros de construcción del ministerio, pero ese no fue hasta el 36, y la planta sur fue en el 30, en el 2. Bueno, eso es desde el siglo XIX final, pero, y bueno, nada más, muy interesante, bueno, también esa parte triste de contaminación del griego, en la otra ponencia del salón. Y bueno, comentar que, pues sí, desde 1851, con la primera exposición universal, se inicia la actividad del turismo. Entonces, sí, ya para finalizar el funcionario, por supuesto que ya es la actividad turística. Sí, ya hay venta de establecimiento. Me voy a ir muy bien, ¿no? ¿Tienes algún apreciamiento sobre cómo esta compañía fraccionadora conduce sus terrenos? Lo pregunto porque yo estoy estudiando el Estado de México mucho más anoche, ¿cómo está la posición de proteccionismo industrial? ¿Tú o este efecto en la configuración del territorio, no? A través del emplazamiento de industria. Entonces, no sé si tengo ese dato, que tengo un importe, quizás lo he hecho. A ver, a ver si coincide. Sí. Fueron banqueros, tanto nacionales como extranjeros, y nacionales, recuerdo el nombre de Alberto Pan, que fue de hecho un fundador, uno de los fundadores del Banco Nacional de México. Ok, muchas gracias. Y bueno, nada más que con la experiencia, como parte de esto, sí, porque yo estoy estudiando cómo es que estos procesos de industria y de México no tuvieron pasarse en fenómenos, como un esposo, como extracción. Entonces, es un poco que yo decía, para mí seguramente habrá algo, no sé cómo es que estos dueños, los dueños, ¿no? Se hicieron de ellos, ¿no? Y ellos no se ganan, porque no se van a parte del salito de los minerales, a lo mejor no era una cuestión agrícola, pero sí tenía otra vocación. Entonces, ¿cómo se les siga esta cuestión del agua para la remuncia de esta? ¿No? Es una localización, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y esas obras, pues, a mí, pues, están mirando, mirando el costeo de la vacuna. ¿Pueden, van a poder decir una obra de los firmes y de qué forma apostaría a la vacuna? Gracias. Sí, bueno, igual eso, por suerte, pues, ¿no? Tengo contacto con, en particular con el doctor Horacio García, de Instituto Ibérico de Restauración Índrica, que está participando en un cron ahí, a tal vez en el salto, en cuanto a mí participo yo, y, pues, junto a mí se dedican estos ingenieros, ingenieros y biólogos, ¿no?, hasta ahora el libro. ¿Pero yo? Perdón. Y el vino a hacer como una lectura y hemos estado en comunicación porque necesitan mapas históricos para ver cuál era el cauce, digamos, original, ¿no?, de las modificaciones. Y lo que han hecho en estos procesos, el agua aliento que se han hecho en Europa, que se han recuperado varios ríos, es justo quitar las represas como un primer elemento, ¿no? Y el problema de Santiago, ¿no?, y que era algo para él, digamos, que le causaba mucha intriga, pues es que está cortado del Chapala, ¿no? No se permite, como el agua de Chapala, que dirige en su mayoría a un sur urbano de Guadalajara, no se permite, digamos, que se tenga el Santiago. Otra parte se mezcla el Santiago, por ejemplo, contaminada con el corredor industrial, pues, ¿no? Pero entonces el agua, pues, ahí viene del Sula, ¿no?, que de hecho llega a correr en sentido contrario actualmente todavía. Pero bueno, lo que he aprendido escuchando estos ingenieros y biólogos que se dedican a eso, pues, si hay posibilidades, sí se ha hecho, ¿no?, en grandes ríos. Y, pues, justo hacen un proceso, o sea, o es necesaria una investigación histórica para ir como en contra a esas intervenciones hidráulicas, ¿no? Cuando los que conocen, pues, ¿no?, el dios Santiago y el dios de contaminación que haya ahora, pues parecería algo casi imposible, ¿no?, sobre todo, pues, actualmente con agua, por ejemplo, ni siquiera quiero dar los datos, ¿no?, para el proceso de registrar judiciales con agua para los residuos industriales, ¿no? Pero por la experiencia, pues, de estos ingenieros, al parecer, sí, sí hay un modo, ¿no? Y me parece también interesante cómo la historia pone un papel importante, ¿no?, o el trabajo histórico, digamos, ¿no? Y sí, ¿no?, lo principal es que vuelva a correr el río, aunque ya está intervenido, digamos, o no es más que intervenido, pasa por ciudades, ¿no?, por nombres de población, y ahí, pues, ya no se puede hacer nada, ¿no?, y ya está canalizado, pero las partes que sí se puede, digamos, permitir que el río tenga sus ciertos flujos, ¿no?, que tenga sus crecidas anuales, o sea, grandes crecidas cada ciertos periodos, es como un elemento vivo, digamos, que se va autofurgando, y que con la oxigenación y con toda esta relación geológica-biológica que tienen los ríos, pues, se puede llegar a volver a ser un eje de vida, como lo llegó a ser históricamente. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo se encuentra el inmueble de la hidroeléctrica actualmente? Porque, bueno, no hay fotografías ni nada, pero si no lo pudiera. Sí, no he podido entrar, no pido, como el lujo está cerrado desde hace un par de décadas, está en venta, entonces, pues, lo que sé, está en pie, digamos, la gran parte de lo que era la industria tal cual, la fábrica, perdón, y que está como muy deteriorada en la parte de la hidroeléctrica, pero la fábrica del lado de los residuos, según lo he sido en pie, incluso sigue estando en la chimenea, se inventan un montón de millones de dólares, yo creo que difícilmente se va a vender, pero pues sigue siendo privada, pero lo que sea arquitectónicamente, digamos, está bastante cuidada, ¿no? No sé si el compañero sepa más. Pues, bueno. Pues, sí, está más matelado, está bastante, está completamente desplegada, pero que tienen todo lo que son los muros perimetrales, que tienen condiciones de la planta buenas, entonces, digamos, el volumen, por lo que es el margen del conjunto, se conserva bastante bien, pero sí, todo lo que fue la maquinaria, se mantiene la fábrica, y, pues, ahorita, vamos a decir, bueno, en la tarde, te voy a preguntar un poco más eléctrico, pues, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, pues, agradezco mucho la participación de los ponentes, y ven todas las preguntas, y nos vemos.